Chicos, empezamos beta del nuevo Call of Duty duelo por equipo Vamos a darle sin más dilación, vamos a darle a iniciar Búscame partida, no voy a hacer crear ni clases ni nada Eso sí, los ajustes me gustaría cambiarlos un poco, la verdad Porque yo los ajustes tendría... me va a salir como que buscando... a ver Aquí... mando... invertir botones, intercambio de botones Conflexión de botones, ¿cuál es? Usar equipamiento letal, ahí está, ve tú Intercambiar, ahí está, disparar arma Ahí está, perfecto Ahí está, chicos, primera partida Let's go, let's fucking go Venga, vamos a hacer una historia aquí rápida Estamos en directo Chavales, estamos en directo Call of Duty, Modern Warfare 2, la beta, en directo, ya Pásate, estamos en directo, let's go Vamos Vamos a hacer una historia aquí Ahí estamos, perfecto Venga, chavales, primera partida Uf Bueno, tú, es que la gente insultando ya, tío Y son españoles todos ¡Ojo! Primera baja Ojo, vamos a hacer una historia aquí a todo el mundo Que no tengo ganas de escuchar a nadie Primera kill Tío, hostia, se mueve muy lento esto, eh Se mueve Vale, segunda baja Uf, se mueve esto Pero que muy lento, macho Lo he escuchado Los pasos se escuchan muy bien, eh Las cosas como son Se apunta muy lento también, eh Se nota el jugador, el muñeco pesado La verdad Vale UAV Ahí No Míralo Hostia, ya lo he puesto, tío Perdóname, Héctor A ver, el secundario tiene la escopeta Vale Wow, esto se mueve muchísimo, hermano Esto se mueve un tacazo, tío Cago en la puta Tenemos aquí a uno Campeando Vale Segunda kill Vale, bueno, pues nada Seis kills que llevamos ya, chavales Let's go No está mal Vale, bueno Uf, tía, se mueve Bueno Se mueve esto muy lento, tú Este mapa está chulo, eh El de México mola Lo que pasa es que no me sé De todos los escondrijos que tiene esto Vamos a tirar una piña A ver cómo las tira Bien No está mal No lo veo No lo veo, eh A ver Lo malo es que no se ve la gente en el mapa Cuando disparan Hostia, tío Qué cabrón Qué mazo huevón Bueno, está bien o está mal Bien Perfecto Puta madre ¿Dónde está? Vale Están un poquito Guarrete Vale, güey No se pueden venir por aquí, ¿no? Sí Hostia, la escopeta La escopeta no llega tan lejos, eh Pensaba que sí, pero no Eso es importante Vale, bien Vamos a tirarla para allá No me fiero ni un pelo Están allí todos, eh Este mapa está muy chulo, eh Mola Tío, esto Me tengo que quitar, por cierto La vibración de mando Me la tengo que quitar, tú Están ahí, ¿no? Efectivamente Esto es que silencio Hostia, tío Está ahí arriba Vale, 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 vale También te puedes subir Ahí arriba, no lo sabía Todo el mundo tiene La misma arma, ¿no? Si no me equivoco No, no se ha ido nadie Pensaba que sí Te puedes subir a muchas cositas, eh Ojo, porque no se me agacha No, me podías haber sacado esa doble Buah Se ve Se nota lento, tío El muñeco, eh Se nota lentito Buena esa Tenemos desbloqueada La línea dura Esta piña puede ser buena Ahí tengo uno Y ahí tengo otro Ahí Qué va, tío Estoy súper tocado Me puede subir por ahí Vamos a probar la escopeta Vale La escopeta no está mal Pero Puede venir por ahí Por abajo, creo Van a venir Tengo 30 balas No viene nadie ¡Qué pena, tío! Vale, vale, vale No está mal No está mal No está mal Ok Ok, Mackey Ok Se va para adentro ¿Ese coche explotará? Buena pregunta, eh Ese coche creo que no explota, tío Vale, me lo cargo, tío Eh, de que no te has dejado jugar Desde ya Llevo 5 minutos jugando Pero literal 5 minutos jugando Hecho de menos El radar, eh O sea El radar me refiero a El radar me refiero a A que la gente salga A que la gente salga en el minimapa Algo que no me gusta Es que no salgan ¿Sabes? Pero se... Oye, se disfruta bien En el juego, eh Las cosas como son Tiene muchísimo retroceso También es verdad Que tengo puesto La vibración de mando Víctor, chicos 24 kills Que nos hacemos Nuestra primera partida Madre de mi vida Del amor hermoso Primera partida, chicos Primera partida Y nada 24 kills Que nos hacemos Vale Primeras impresiones, chicos Primeras impresiones Sobre Call of Duty Modern Warfare 2 Eh, fácil Se mueve muy lento El personaje, ¿vale? De momento he de decir Que el personaje Se mueve un poquito lento Puede ser que a lo mejor Sea por la ventaja Que no tenga Que no tenga peso ligero puesto Puede ser por eso Las armas tienen Muchísimo retroceso Pero muchísimo retroceso La verdad Y me tengo que quitar Bueno, subimos de Subimos de rango Me voy a quitar La vibración Del mando Que no me gusta Vibración del mando No Vale Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Progreso Social Ajustes rápidos Gráficos Desenfoque del arma No Eso es una mierda Nunca lo tengáis Puesto Tenemos campo visual Por cierto, chicos Tenemos campo visual El cual No se lo pongo Porque no estoy acostumbrado La verdad No estoy nada acostumbrado A jugar con campo visual En Playstation Ya en consola Quizás me acostumbre ¿Vale? Eh, bueno Lo dicho De momento Primera partida La cual 24 kills No sé si habrá Meshmaking Vamos a comprobarlo Hoy Y... Se siente bien La palabra La palabra que expresa Para mí Mi primera partida es Se siente bien Tío La verdad No... No está mal No está nada nada mal Tío Me... Me congratula Por así decirlo La verdad Vale Vamos a poner otro Estamos en directo Jugando a la meta De Modern Warfare 2 Venga Let's go Chicos Si podéis darle un pedazo De retweet Campo visual ¿Para qué sirve? Para que tu... Lo que viene siendo tu campo O sea Lo que tú ves Se eche más para atrás ¿Vale? Y puedas ver más cosas ¿Vale? Pero yo no me pongo esas cosas No me gusta Vale Vamos a... Tenemos cazados Mira a ver tú Fantasma Asalto Carroñeros Eso de medio Manos ágiles Vale Vale Ahí estamos Tengo algún accesorio Vaya hombre Ya empezó la partida Mercado de almas Mercado de las almas Se llama este mapa Este mapa está muy chulo Me gusta mucho De Lunar 10 ¿Qué le das al primer COD de Microsoft? Sé que lleva poco de juego No he jugado ni una partida Bueno He jugado realmente una partida De la más De momento me gusta No está mal Puedes personalizar Cosas por cierto Venga Vamos a probar Las armas sin mira La gente ya es nivel 3 Y 4 ya A ver Cambia rápido Vale La M4 Vale Esta va Mucho que mejor Tú Estaría bien una Oh Me ha pillado Por las palas Tío ¿Ahora mismo lo comprarías? Uf Buena pregunta Yo creo que sí Ahora mismo Si lo compraría yo Tío La verdad La verdad es que sí Vale ya Te hice hasta marcar Eso creo que es una ventaja Eso creo que es una ventaja Chicos Uuuh Que buena Dolphin Dice Si lo dejas mantenido Es Dolphin Dice Si no lo mantiene Si haces una vez círculo Para que me entendáis Es de lizarte Si lo dejas mantenido Hace Dolphin Dice Asistencia Hay creo más gente allí Pero no lo veo bien Me pueden estar apareciendo Por aquí Con los compañeros Hay Puedes jugar Warzone O solo multi Solo multijugador Warzone no estará disponible Hasta noviembre Si no me equivoco Vale Este es un respawn Por aquí Esa era buena compañero Pero no te ha salido bien Vale Necesito Me gustaría tener silencio mortal Para ver como se escuchan Los pasos enemigos Ay que pena Por cierto ¿Alguna novedad sobre Los comefra de Rattu Damasco? Si Hemos estado jugando una horita Al Damasco Lo tengo grabado Tengo que subirlo Y la verdad que ha ido bastante bien Hemos conseguido bastantes cosillas Tío Mola Por si acaso Alguien se quiere cruzar ahí No sé lo que tengo De ventaja Como de habilidades ¿Sabes? No lo veo Eso Eso me cuesta Me queda ya poco Para sacarme el primer Joker El Joker Tío Me queda muy poquito Me cuesta ver a los enemigos Muchas veces Desde lejos Observador ¿Esto qué es? Oh Que buena esa ¿No? Primero de nivel La M4 Oh my god Mañana tienes boda Por lo que no habrá No habrá directo ¿No? Efectivamente Tío Por desgracia No tengo boda Tío Y no puedo hacer No lo veo No lo veo No lo veo Toma te voy a tirar eso Ay que pena Vale No sé si hay skill base Ya lo digo El time to kill Está muy bien Por cierto Joder Ya también Están cambiando ahí Eh Si El domingo habrá El domingo habrá Directo Por la mañana Por la tarde No sé si habrá Tío Porque Tengo que hacer cosillas Pero ya te digo Que retroceso Tío Más malo Hijo puta Que retroceso Más malo Tío Necesito Las jeringuillas Urgentemente Las jeringuillas Son importantes Vale Me tiran un cohete Bueno Para disfrutar La bondi Para hacértelo bien Ya Pero siempre Siempre que me surge Que salga la beta Del nuevo Call of Duty Siempre tengo algo Tío Me da mucho coraje No Desde lejos Como no tengas Nuevos Mejores accesorios Puestos Cuesta un montón Matar Ya te lo digo Por ahí no se puede venir ¿No? Si por ahí Si se puede venir Me ha reventado Tío Pero más o menos ¿A qué hora? No tengo ni idea Por mí el domingo Me estoy Me levanto temprano Y hago directo Ya te digo Yo creo que El domingo A las 7 de la tarde Creo que lo quitan ya La beta Creo Así que el domingo Intentaré levantarme Lo antes posible Venía de mi casa Porque no dormía En mi casa Lentitud Eso es Hay que ser rápido Hay que estar Muy muy rápido Porque Un movimiento Así lento Te perjudica entero La baja Ya te lo digo Te perjudica entero ¿Qué hay gente? Muy bien Mata reyes Puede haber allí Uno Perfectamente Ay calma Tienes tú Compañero Ay que pena Tío Pues es que tenía Has cumplido tu expectativa Ahora que lo estás jugando Pues sí La verdad es que sí Tío Que me Ha cumplido Mis expectativas La verdad es que sí Tío No Buen timing Por mi parte Muy buen timing No lo ha matado Está metido por ahí Termina la partida Victoria chicos 14 kills Esta vez 14 kills A ver De verdad Sinceramente Me gusta Lo que estoy viendo Me gusta Obviamente No se parece Mucho a la O sea Se parece mucho A la alfa Obviamente Habrá cambios Ha habido cambios Y tal Es normal No me esperaba Y otra cosa Pero está muy bien Tío Está Yo lo veo bien Tío La verdad Hostia Silenciar todas Al cuadrado De puta madre Así me voy silenciando Todo el mundo Tío Que no quiero escuchar No quiero escuchar A nadie Vale De momento No sé cuántos mapas Habrá Vale Subimos de nivel Vale Asesorios 19 niveles Tiene el arma O es que Es porque estamos En la beta Y por eso Le ponen Eso A ver Esto no lo quiero yo Granada Señuelo Permita Sente Cuchillo Arradizo Cóctel Eh Radar Señuelo Inyección Ah Esto está En el nivel 17 Granada Cegadora Y letal Una Sentex Obviamente Vale Armero Mira aquí tenemos El armero Chavales Para que lo estéis Viendo aquí Todo el mundo Vale Pegatina Adhesivo Camuflajes Está bloqueado Obviamente no se va a poder ver Nada De eso Pulata A ver Precisión Empuñadura Estaría No me da tiempo Bueno Está bien Que siga Que siga Que no tengo problema En pararme a Porque como ya sabéis Todo esto va a estar Eh Así de vacío Está muy guapo Si la verdad que si Tantas cosas No me gustó Para nada Si no Simplemente Muy dinámico Muy Eh Como se diría Mmm Ahí está Como se diría Este mapa Está chulo También Este mapa Este y el anterior Que hemos jugado Están muy guapos Este es farm Creo que se llama Este está muy Muy guapo Tío Mola un montón No todo el jugador Lento Wow Al muñeco Tío El personaje En lo que es el soldado Lo noto muy lento Tío ¿Sabes? No sé yo Si es cosa mía o no Pero yo lo noto lento ¿Vale por aquí? Vale Mira Que a lo mejor Claudio te está resucitando Si todavía es pronto Para decir eso Muy pronto Hostia tío Lo he escuchado He escuchado a uno Por cerca mía Vale Vale La gente tumbándose ya Eso a mí no me gusta Que la gente se tumbe ya Vale Primero Ay A ver A ver A ver Quiero ver Vale La gente va con el AK-74 Bueno El AK-74 Que la han puesto Como fusil de asalto Ojo al dato No sé el por qué La han puesto de esa manera Pero bueno Estoy escuchando gente Estoy escuchando pasos Sobre todo No preguntéis cómo lo he matado Porque no sé Ni yo lo he matado Súper tocado de vida Impacto A ver Mira Esto está bien Está chulo Esto es una cosa que Puede conllevar A que hagamos A que hagamos cositas chulas Jugando Madre mía Se mueve Una barbaridad Os lo digo en serio Se mueve Una puta barbaridad Madre mía De mi vida Pero una puta barbaridad Tiene muchísimo recoil Tío Ya te digo Lento también tira El UAV Por cierto Importante saberlo Mira K-74 Vamos a probarla ¡Hostia! Cuidado Lentitud Tío Mucha lentitud Mía Por mi parte No he estado ágil No he estado ágil Hay que tener reflejo Porque Hay que tener mucho reflejo Porque aún así El juego es lentito Y claro Si el juego es lento Tiene que estar rápido De reflejo Debería haber matado El contador se parece A el de Call of Duty Ghost Si Eso si es verdad Se parece mucho A el de Call of Duty Ghost Toda la razón del mundo Con la espalda Los pasos los escucho Lo que pasa Que me está pasando Igual que Modern Warfare Que me rayo Un montonazo ¿Sabes qué arma tienes tú? Quiero probar otra arma La gente no sé Por qué le pone el silenciador Si no te vas a salir En el mapa Vale, buena En el mapa no sales A no ser que tienen Un Una Un UAV Hostia tío Vale, vale Wow Venga Vámonos Esto me ha gustado mucho Tío Tú subes Y miras Esto por los busca Destruir Están muy bien Hay un Otra Que va tío Tiene muchísimo retroceso La M4 Obviamente Hay que jugar Con los accesorios Totalmente A tope Porque es que si no No haces nada Ya te digo Sin accesorios No 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 Mierda Ah Qué pena Vale, vale, vale El cambio de arma Es lento también Si tú estás disparando Tú estás así Y cambia Es lento Puede ser que a lo mejor Necesites una ventaja Una mano Un mano ágil Por ejemplo No estaría mal La verdad Un mano ágil Estaría bien Para jugar con ella Con el cambio de arma Más rápido ¿Sabes? No es como los antiguos Antiguos Porque ya sabéis Que a mí me gusta Acercar muchas veces La pistola De secundaria Nadie Arriba Vale, estaba arriba Estaba arriba, eh Hay que tenerlo en cuenta De que el enemigo Estaba arriba Esa es una zona Muy concurrida Por si acaso Alguien la quiere saber ya Que esa zona En este mapa es A ver si De círculo Vale, sube Baja rápido Quería saberlo Para qué servía eso Te puede subir aquí Al tejado Pero te pueden reventar Muy fácil Obviamente El time to kill Creo que está Muy bien Yo creo que el time to kill Del juego Ahora mismo Está de puta madre Yo creo que ahora mismo No se debería haber tocado El time to kill este Está súper bien Vale, es una carga eléctrica Que parece ser Que no te permite Apuntar Vale Hay gente No tiene Creo que no hay Fantasma O sí Pero en la beta Creo que no tiene Desbloqueado Victoria Vale 75, 66 Nos hacemos otras 14 kills No está mal Con 6 asistencias Muchas asistencias Por lo que estoy viendo Pero bueno Nivel 5 Tenemos que saber Por ejemplo Cuántos niveles hay Quiero coger ese arma Ese es un subfusil Ese subfusil Tiene 50 balas En el cargador Y creo que vendría Bastante bien Vamos a ver Cómo va fluyendo La cosa Obviamente Te digo Espero que se esté Escuchando todo bien Y se me escuche También a mí Todo lo que estoy hablando Así que bueno Primer contacto UAU de respuesta Bombardeo sigiloso Vale Ya me están dando Cosillas Quiero crear Otro armamento Cazador Acechador Ah Paquete de ventajas Vamos a ponernos Esta ¿Por qué no? La M4 Tenemos esta Tenemos esta Bloqueado La Urican La tenemos Bloqueada ¿Y cómo se utilizaría Entonces? Bloqueada Bloqueada Supongo que será A partir de esta ¿No? Armero Efectivamente 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 Supongo que será Sí Esta noche ¿Le damos Warzone Con esto O le damos A esto Ojo Como que Estaban hablando De unos códigos De no sé cuántos No sé A ver si los consigue Y puede Es que yo He leído En algún Vale Vale Ok Le hemos puesto Un par de accesorios Más Vale chavales A la M4 Le hemos puesto Culata Láser Empuñadura Delantera Y creo Que ya está El silenciador Como ya sabéis No hace falta Ponerlo Porque como ya Hay El tema este De que no salgas En el minimapa Es tontería Ponerlo Básicamente Como ya sabéis Las ventajas También funcionan En plan De que Se van saliendo Y tal Oye gente Cuidado No se ve nada Me puede aparecer Por aquí Creo Ahí está Todo el mundo Silenciado Estoy escuchando A la peña Y no vea Me da mucho Que habrás Escuchar a la gente Con los micrófonos Ponerse en discord Carajo Esto por ahí Eso es un punto De reaparecer Bueno No se mueve Un poquito menos Es decirlo Hay un nota Como se ha dado La vuelta El cabrón Hostia Como he podido Fallar Eso Chaval Pues está muy guapo Si la verdad Que si Que no está mal El juego Se ve bien Se ve bien No está mal ¿Quién me ha disparado? No se si lo has leído Porque me he ido Un rato Pero el contador Se parece Si si Lo he leído Lo he leído El contador Se parece De caldo Te digo Si si Te he respondido Te he respondido Te he dicho que si Tienes que estar Todo el rato Deslizándote Porque No es por ejemplo Como el caso De modem warfare Que eres muy agilidoso El personaje tuyo Es como A este lo veo Yo mucho más pesado ¿Sabes? La verdad Ay ¿No te puedes subir por aquí? Yo pensaba que si Buah Mira donde estaba el cabrón Ha sido culpa mía No te preocupes Hombre Coño No hace falta Pedir perdón Por eso Vale El mapa Se ve Grandecillo No son malos Estas gentes Puede que haya Perfectísimamente El tema De Lo que hemos dicho Escape based Mismaking Búsqueda por habilidad Puede haberlo Perfectamente Porque me ha echado Una partida Me ha echado Una Uff Me ha reventado Oh my god Vale Vale Claro No hay nada De fantasma Ni nada de eso Aquí el que se saque Es que se saca El que se saca UOV Vale No he dejado De disparar Lo he hecho bien Mucha gente Mucha gente Mucha gente Oh Había otro Había tres Tío Tres tío El mapa Parece que se ve Grande Pero no lo es Está súper bien Una medida Para mí Perfecta Mierda Ahí sí Ah no Pensaba que era un Coleguita amigo Me puede venir Por aquí Sí Es normal No es muy bajo No El time to kill No El skill Bage O sea La búsqueda Por habilidad Están todos rotos Por ahí No veo nadie Está por ahí Tío Se mueve Tanto el arma Te lo digo De verdad Se mueve Tanto el arma Que no veo Al enemigo ¿Sabes? Es una putada Que flipa Pero no lo veo La verdad Te lo digo No lo veo Y fite que Es que Ha empezado matando Muriendo en este COD He empezado matando He matado Y me he hecho Una buena partida Me he hecho Una partida De 24 kills Puedes apoyar El arma Perfectamente A ver si Apoyas el arma Está de puta madre Ay He tirado mal Eso Vale Estaba marcado Me ha venido Por el otro lado Tío Puedes Aparecer Puedes seleccionar El mapa Donde quieras Aparecer Pillado Otro más Tengo que subir Un poquito La sensibilidad La tengo Muy bajita No ¿Te palazarás Esta campaña? Por supuesto Hombre Claro Sí, sí Esta campaña Me voy a pasar La del Call of Duty Modern Warfare 2019 Me voy a pasar Ay Qué camperillo eres Maturidora por ahí Pasa, pasa, pasa No Me ha pillado Por la espalda Tío Las operaciones especiales No sé yo Si eso me lo pasaré O no Pero Los demás Sí Vale Están allí Están todos allí Me está esperando Vale Eso es un punto Esta zona Donde me acaban de matar El francotirador Es una zona Un poco peligrosa ¿Por qué? Porque el no teo de enfrente Tiene una camioneta Esa Esa camioneta Y te puede reventar Vamos, ya te digo Te puede reventar Muy fácilmente Pero bueno Hay que tenerlo en cuenta 17 kills Mi equipo Un poco malillo Pero bueno 17, 17 Hemos quedado Bueno, no está mal No está nada más Chavales No está nada mal Nosotros seguimos Continuando Jugando Y subiendo nivel Básicamente Esto es practicar 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 Porque bueno Es lo que hay A ver Armas Quiero Editar Quiero meterle A ver A ver Que puedo meterle Más Tío Puñadura Esto que hace Manejo Control de retroceso ¿Qué mejor? El manejo O el control Supongo que el control De retroceso Supongo que será mejor Me falta Un accesorio último Vamos a ponerle este Vamos a ponerle ese Vale A ver A ver Que tal Basin ¿Vale? Luego tenemos aquí Las ventajas Las ventajas son Exceso de medio Ahí no me da tiempo Para este mapa Este mapa El Valdera Museo No me gusta Aquí hay nuke O solo en el juego final Supongo que en el juego final No creo que la hayan activado No creo que la hayan activado Bueno Las rachas de baja Aquí tenéis UAV Drone Bomba UAV de respuesta Ahora las enseño todas No os preocupéis Ahora voy a coger EarthBull ¿Esto qué es? Vale Venga Pues vamos a jugar Este mapa es muy grande Las cosas como son Este mapa Para 6 contra 6 Creo que se queda Un pelín Grande Perdón Venga vamos allá Me voy a subir La sensibilidad Eh Otra vez me he integrado Eh A 5 Bueno Yo creo que está mejor Menor que antes Sí Venga vamos allá Vale Vale No sé Ahora se mueve tanto Como antes Tengo otro por ahí Tengo otro por ahí Muy bien Vale Hemos jugado bien En esa jugada Tengo ganas de ver Los busca y destruir Como son Y que haya Modo Liga Obviamente Es que tiene que haber Modo Liga Sí o sí Vamos Esos pasos se escuchan Esa escalera mecánica Vale Nadie Cuidado Esas Betty Las manejan el diablo Uy Vale Están apareciendo aquí Mis compañeros Están apareciendo aquí Si mis compañeros Están apareciendo aquí En teoría Tienen que aparecer Por otro punto Donde nosotros Nosotros hemos aparecido Antes Así que E1 E1 Todo lo que te has puesto En serio Para jugar Próxima vez Al mundo en Warfare Claro Hay que estar activado Tío Hay que estar activo Eso es para que no me entre Sueño ni nada Estoy concentrado Estoy focus Tira piña para allá Esa piña que has tirado Compañero Malísima Hay dos Hay dos ahí Hay dos ahí Hay dos ahí Se sigue moviendo Mucho Tío Se sigue moviendo Mucho el arma Me cago en la puta Ah que es un De estos Un radarcillo Es un señuelo Aquí tengo uno Vale Estaría bien Tener algo De munición No me de tanta Por favor Sabía que me iban a matar No tenía munición Son Tengo 30 60 Tengo 3 cargadores De 30 balas No tengo más Están allí todos Vaya cegadora Buena Este es un subfusil Quiero probar esto A ver que tal va Están arriba Están arriba todos Están arriba porque los he escuchado Los pasos He de decir Que se escuchan bien No se escuchan tan mal Se escuchan bien Se pueden observar Y más o menos Pueden saber Donde está el enemigo Vale No sé si habrá Lo de ¿Cómo se llama? No recuerdo ¿Cómo se llama? Lo de ejecución Cambiamos a otra Está ahí Está ahí arriba Vale Suridora por la puerta No va por aquí No No lo he visto Tío Lo he visto muy tarde Hostia Le llega a haber pegado Una bala a ese tío Y estaría muerto Macho Qué putada Vale Aguantamos 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 Para allá Esa piña va bien Me ha reventado Madre de mi vida Qué piña que me acabo de comer Tan ricamente Oye Y sin venir De cuento Vale Vale Un punto Es verdad Sí, sí Tengo que cambiar Título Vamos a ir por Vamos a ver Por aquí un poquito Porque por aquí Ya es un poquito Campo abierto No me hace mucha gracia Agua fiestas Están ¿Dónde están Tío los notas Tío? Hostia Chaval Ostras Julián Tú No veas Me lo he comido Cada gusto No No me da No Está ahí Arriba Está aquí Uno me ha matado De milagro Vale El respawn Ahora mismo El respawn Ahora mismo Estoy perdido El respawn Pueden aparecerme Aquí abajo Sí Efectivamente Vale Más o menos A ver El mapa este Es grandecillo Pero Te encuentras a la gente Tío Es decir que te encuentras a la gente Y eso me está gustando ¿Sabes? Porque ¿Qué pasaba en los Call of Duty En el Modern Warfare Normal y corriente? Que no te encontraba a la gente Que no te encontraba a la gente Y si no te encuentras a la gente Pues es una mierda para todo Sube, sube, sube Vale Vale Vale, están ahí Muy bien, búho Muy bien Pueden entrar por aquí Y el otro está ahí No, 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 no El misil de crucero No, me joda No, hombre, no No, tío ¿Por qué coño tiro el misil de crucero? Me he confundido de tecla O sea, de botón Estoy amamonado, tío Estoy gilipollas Estoy gilipollas, de verdad No ¿Te gusta más que el Modern Warfare 2019? A ver Lo que estoy viendo, sí La verdad Lo que estoy jugando ahora mismo y viendo Me está gustando más Por el simplemente hecho de que Tío, no me hace falta Tardar tanto en encontrar a la gente ¿Sabes? Son mapas pequeños Y eso me gusta Obviamente que todavía quedan Mapas por jugar todavía Pero bueno Así que Ya ves Tengo que cambiar Al juego también Por cierto Ahí está Vale Ya te digo 21-11, tío Hostia, está muy bien 21-11 Muy bien La verdad Ha molado Ha molado la partida Vale Me están dando cosas La M4 va bien ahora, ¿eh? La M4 me gusta Que os quiero ponerme Esta, a ver Que tengo por aquí Sus fusiles Bloqueado, bloqueado Aquí ni me lo dan, tío Familia del M4 Sí, no sé No sé cuánto Copestas Francotiradores Tengo que probar Los francotiradores también Mira, K74U Vamos a probarla también La K74U da duro, ¿eh? Ahí Equipar Vale Perfecto Ya, pues nada Ya tenemos equipada Vamos a probar ese arma Venga Vamos a darle, chavales Otra vez De momento Nada más que Creo que hay Nada más que duelo por equipo Nada más que hay Duelo por equipo En el juego En la beta, perdón Así que, bueno Podría haber Otro modo de juego Quizás Pero bueno Este caso no es Nuestro caso Venga, let's go ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Venga, vamos a darle duro Vale Se nota un montón El cambio De cuando estás jugando Con escopeta Cuando no, ¿eh? Mira Mira lo que tarda En cambiar el arma Tú Eso es una putada, tío Vale Uf El AK-74 Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato, papá Ojo al dato Ah, mía Sabía yo que me iba a saltar El hijo de puta Yo sabía que me iba a saltar No sé por qué Pero pensame Yo lo sabía ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos, tío? Vale Una vez Vale Dos Ya no creo, tío A ver Me tengo que subir más El volumen de Los cascos No Lo he tirado mal Ay Lo he tirado mal Voy a subir el volumen De los cascos un poco Para escuchar mejor Madre miste ¿Conseguiste el código De PC4? Buenas ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos Y... ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Esa Desde lejos Deja bastante que desear Este arma Que coste Y cómo se nota El tema de los cambios De accesorios De estar jugando Con accesorios A cuando no No Y la W Muy buena Muchas gracias Venga, chavales Vamos a darle Venga Que se reporten La gente que me está viendo En directo ahora Chavales Uy, que me matan y todo Jamón de bellota Se llama el chaval ese Para asistencia Por lo menos se lo han cargado No me gusta La termita, tío No me gusta Para nada ¿Qué, gente? Vale Otro más por ahí, tío ¡Ay! Venga, let's go Let's go Ahora intentaré Avisar siempre Por el canal de Discord, chicos Manos ágiles Está ahí He visto a uno, ¿no? Buena esa Coño ¿Quién ha disparado? He matado a uno por ahí Escuchó el clack Del cargador, tío Puta madre ¿Son todos los jugadores? Sí Sí, ¿no? Sí contra seis Sí Hay gente ahí ¿Dónde está la gente, tío? Me está costando Encontrar a la gente No se mueve tanto La AK-74 Me gusta, me gusta No se tira Es que el cohete No creo que aparezcan aquí, ¿no? Pues gilipollas No está Vale Vale, vale, vale Aguantamos Aguantamos aquí Vamos con escopeta, ¿eh? Vamos con escopeta Aguantamos Aguantamos Me han matado Me han matado, tío Por cierto Vale, vale Vamos, vamos, chicos ¿Qué tal? Grita Hijo de puta A ver Ahora grito Ahora grito A ver si aparece El momento de gritar Está ahí arriba, tío Yo Me cago en 10, tío Ostras Qué de peña había ahí, hermano Qué de puta peña, tío Qué rabia me ha dado eso Podría haber hecho ahí Una triple guapa, ¿eh? A ver, sube por aquí Vale, vale, vale Reclamo mi grito Como pre-entreno Venga, let's go Let's go, let's go Están todos Ahí Me está disparando a alguien No lo veo, no lo veo Puedo morir, ¿eh? Puedo morir Sí, está claro No lo ve ya Venga, a ver si me saco Una jugadita chula, tío A ver si me saco Una jugadita molona Y le damos duro A ver, tío Cuidado, coño Que he mirado para ahí, ¿no? No me ha dado tiempo A verlo Derrota Qué pena Bueno, no pasa nada No pasa nada, chavales No pasa nada Venga, let's go, chicos Bueno, ¿cómo estáis, chavales? Bienvenidos a todos Buenas tardes Siete de la tarde Siete y ocho de la tarde En hora española Venga, que quiero darle hoy Duro contra esto Chavales Denme un segundo Voy a ir por el Red Bull Por favor Bueno, pues Uh, let's go Llegar Bueno, pues Terribles Madre mía, la calor Que hace en mi puto cuarto Vaya calor hace chicos En mi puto cuarto De verdad, acojonante Chavales, este directo está Patrocinado por Red Bull A vuestra salud Duelo por equipos en FARC 18 Pues Red Bull te da alas Y el día de espalda te le subes de nivel Te imaginas Frank Que tiene puesto el Un 25% de descuento En un pack de 25 latas Vaya chavales Podemos, eh Podemos lograrlo Yo confío en vosotros Me ha gustado el AK-74 Pero Irá mejor aquí Venga, vamos a probarla Va mejor aquí, va mejor El otro es un mapa muy pequeño No hay idea por aquí Uy, que extraño ¿Y la gente? ¿Y la gente? Vale Primero aquí El que nos hacemos Chavales Es raro que no aparezca Nadie por aquí Uy, ya si va a subir ese hombre Arriba, eh Hay gente arriba Hay gente arriba Lo acabo de ver Otra cosita que me gusta De este juego Que lo estoy viendo Es el tema de reaparición Aparece rápido, eh No tarda tanto como en el Modern Warfare Que tarda mucho en reaparecer ¿Sabes? Esas cosas A mí no me molan Y en este caso Ay, qué pendejo eres Rubén Me tocó en un sorteo La entrada para Arnold de Sevilla ¿Sí o qué, tío? Hostia, qué chulo Qué guapo, tío ¿Dónde se celebra eso? ¿En el Palacio del Congreso? ¿Puede ser? Nadie ahí Fíjate que este mapa es pequeño, eh Pues no veo a nadie, tío Ahora Para la gente más táctica Hay que decir que se mueven mucho más, eh Por si acaso alguien se quiere acercar Por ahí No me mates Madre mía Como uno me ha matado No El Palacio del Congreso, ¿no? Qué guay, tío ¿Qué te ha tocado? ¿Por Twitter o algo o qué? Hostia El deslizamiento Ahí tienes a otro El deslizamiento es lento De cojones, eh Se toma su tiempo, eh Nada por aquí Por aquí atrás, entonces Qué cabrón eres Lo tengo y mitad de el dinero para ella Para mi sistema Me menciono a mí ¿Cómo, cómo? Que comparta Ya no se ha matado Ya no se ha matado El que estaba aquí Buena esa Hay que tener un cuidado con el tema de los De los de estos, tío De subirse a los tejados, eh No lo he visto, eh Creo que está detrás mía Lo sorteó un patrocinador Ah, hostia Qué guay Qué bien ¿Qué te han dado? ¿Una entrada o dos? Puede estar el mismo aquí En nota, eh Puede estar en nota aquí Ha reventado Hostia Vaya escopetazo, tío Vaya escopetazo Me ha acabado de pegar El coleguita, macho Vale La K-74 En mapas En cortas distancias Está de puta madre Doble kill Doble kill ¿Qué coño? ¿Me ha matado? Hostia Una tubería, tío Me acaba de explotar Una puta tubería En mi puta cara, tío Vamos, esto es lo máximo Esto es lo máximo ¿De verdad? No lo he escuchado Una entrada para los tres días Qué bien, tío Una tubería me acaba de explotar Yo sin ni puto sentido Vamos, ya te digo Yo que sé que hay una tubería Ahí, macho Arrusea está muy bien eso Tiene un poquito más de velocidad Tío Un pelín de velocidad Eso para allá Vale, vale Te puedes sacar aquí del mapa Eso puede haber trolleos ahí De fuera del mapa Aquí hay uno Ahí sí Eh, Rive Game Hey, bro ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Bien, Staldes ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Vale Termina la partida 14 kills, chicos Oye, tío ¿A ti te ha dejado entrar En la beta del tirón? Sí Del tirón Me ha cargado Un Me ha cargado Un de estos Una pequeña actualización Y del tirón Me ha dejado jugar Sin problema Llevo una hora Y nada Que llevas una hora Intentando jugar A la beta Y nada A ver, pero Eh, ¿tú has reservado el juego? Eso es lo primero Si has reservado Vamos a quitar Y una hora Una hora y nada, tío Se cierra Lo primero Si has reservado el juego Te tiene que dejar Eso es lo primero Me sale error Y se cierra Vale, has reservado el juego Vale, ok Eh Has probado borrarla Bueno, has probado Apagar la consola Volver a encenderla Lo típico, ¿vale? Con el código, ¿vale? A él le dejo unos 15, 20 minutos Si no me equivoco Sí, yo empecé a jugar A las 6 y cuarto de la tarde Llevo ya una hora jugando Eso sí, vale Has apagado Tal y cual, vale Y has vuelto Has cerrado O sea Perdón Has borrado la beta Ahora he borrado Y instalado Vale, eso te iba a decir Instalada de nuevo A ver si se está vuelto loca Vale la beta Y puede ser por eso Que no te dejes, ¿sabes? Ten en cuenta Que ahora mismo Los servidores Tienen que estar súper saturados Por el tema este De que todo el mundo De play Se está metiendo Ahora mismo a jugar Y bueno Que es normal ¿Sabes? Tanto los europeos Como los latinos Como los estadounidenses Todos Y los asiáticos también Bueno, los asiáticos no creo Claro, es que es normal Tío Esto es normal Ya te digo Que buena, papá No, hijo de puta Encima que había muchos Hay por este combo A mi impresión Claro Mi solo es bastante ¿Qué tal cómo va este chulo? ¿Está chulo o qué? Sí, tío Está muy chulo A mí me está gustando La verdad No Yo critico Yo digo las cosas verdaderas A mí me está gustando Y me lo estoy pasando Muy bien, tío Y me lo estoy Me lo estoy gozando, tío Hay uno en la casa Tengo que subir Un puntito más La sensibilidad No Nos vemos hermanito Buena suerte Muchas gracias Un abrazo, tío Que te vayas muy bien Thank you por pasarte, tío Hostia Me ha salvado a mi compañero Que coste Que eso conste Que me ha salvado a mi compañero Oh Cabrón Por cierto Aquí no existe cuchillo Aquí Culatazos Que coste también Hay que saberlo Nada por ahí ¿Cómo no has muerto, tío? ¿Cómo no has muerto, hermano? So Vale, misión Bueno, quiero tirarlo aquí Vale El respaldo No sé dónde está Ahora mismo Ando perdido Está allí Ahí hay uno Me asustaste, güey Uy, mira Ahí hay un nota Nos pueden venir Por la espalda Tiene pinta Parece de que sí Vale Que ha venido Uno Vale Mata rayes Puta madre Bien, bien, bien Hay otro ahí Oh ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estás muerto? Lo tienes atrás Una cosa por la otra Pero vámonos ¿Cómo no has podido morir ahí? Tengo atrás ¿Qué dices, tío? No Por la pala, tío Qué cabrón Qué cabrón, tío A ver, tirarlo por ahí Hostia, tío Qué pena Mira Mira, tío Se mueven bastante las armas, ¿no? Sí Las armas se mueven bastante Eso sí es verdad Las armas hay que control Les bien el retroceso Y ya no ¡Eh! ¿Qué tal, rapita? Y ya no es el retroceso Ya es ponerle los accesorios adecuados, tío Porque es que se mueven Muchísimo Ay, no te esperaba aquí ¿Qué pasa, tío? ¿Te está gustando? Me está gustando, rapa Me está gustando, ¿eh? Yo te lo digo de verdad Me está gustando el juego, tío Me está gustando, hermano Noto un poquito que es lento el muñeco Pero eso supongo que habrá que mejorarlo Y que está ahí arriba, seguro UAV hostil No me gusta Las pistolas ¡Ah! ¡Qué cabrón! Y bueno, yo también me voy Que tengo que ver un cumple El domingo estará en el directo Cumple 100% Mi palabra Muchas gracias, Fran Tío, un abrazo enorme Te lo pases bien el cumple Uy, casi Qué pena esa Está allí campeando Buah Posible Eh, algún arma top Algún arma OP La AK-74 está muy bien Pero a largas distancias Deja bastante que desear, ¿eh? Ya te digo De momento la M4 me gusta What the fuck, bro Uf Qué lento tú, tío Qué lento tú, macho Acaba de pasar por al lado, ¿no? No, pensaba Pensaba que él había visto, tío Qué paranoia Qué haces ahí, crack Hostia, había dos ahí, tío Pero por qué la AK-74 Con su fusil a distancia pierde Claro, pero es que aquí La han puesto como fusil de asalto, hermano No sé por qué Aquí la han puesto Aquí la han puesto como fusil de asalto, tío OSTK no me gusta Está bien, ¿eh? No está mal, ¿eh? Está, yo creo que está bien Bien Yo creo que A lo mejor un Un poquito más Una pizquita más Bueno Esa doble Ahí Venga, vamos a dar 17-14 Bueno No está mal Ahí Nivel 10 Consigue tres bajas Mientras usa silencio mortal Claro Quiero ponerme silencio mortal Pero vosotros no me dejáis Porque cámara táctica Bloqueado A ver ¿Dónde está silencio mortal, tío? Equipar En el nivel 30 Qué pena Tenemos aquí Carga de armamento Carga de munición Tenemos señuelos Tenemos el pen Munición blindaje Dron de reconocimiento Entrega de humo Cámara táctica Que la cámara táctica No la he utilizado O sea, la he colocado Y ni la he utilizado Pero bueno Tenemos radar portátil Silencio mortal Sistema trophy Cobertura desplegable Sistema trophy está bien Pero Voy a quedar con la caja de armas Luego aquí tenemos Las de estos Tenemos tres tipos Bueno, tenemos varias Tenemos aquí de precisión Apoyo Tirador certero La de fantasma Mira, a ver Ah Me ha echado la partida Buscando la utilización Vale Vale, aquí Vamos a probarnos Aquí tenemos A ver, yo he usado La de asalto Tenemos exceso de medio Y carroñero Como ventaja base Y luego tenemos Ventaja de extremano ágil Y ventaja de dignidad Línea dura Esta me gusta mucho Tío Para los sistemas Apuntado con IA Y los sistemas térmicos No aviso Indetectable Para UAV Radar exportante Sensores y latidos Este está muy bien Vamos a probar El fantasma Fantasma me gusta Y de aquí necesito Esto Quiero esto Nivel 17 Somos nivel 9 Pero bueno Vamos bien Por lo que se ve La M4 va a dar mucho juego Por lo que se vio ayer La M4, M5, M6 Pero a media distancia Y el AK-74 Si También es verdad Ten en cuenta Que es la primera arma Que te dan No te dan más Básicamente Así que ya te digo Que no No puedes hacer más nada Aquí te dan El AK-74 La acabo de desbloquear La M4 es la que primero te dan Vale Equipar de base Pero claro Yo quiero ahora El cuerpo De poner la de Y cargo de un arma ligera De apoyo A ver Claro Esta no la quiero yo Yo quiero Yo quiero esta La Hurricane Tío Quiero la Hurricane Macho A ver si la puedo desbloquear A ver Fusil de calibre Vamos a probar esta ¿Por qué no? Asalto No Vamos a poner Fantasma Por ejemplo Vale Tenemos tres clases Desbloqueadas Ahora jugaremos Y probaremos Los francotiradores También Que no os he probado Simplemente estás jugando Con la Con la M4 Son muy personalizables Si tiene Aquí tiene bastantes cosas Al armero Vale Sobre todo El cuerpo ¿Sabes? El cuerpo del arma Es lo que más Te va a cambiar Tío Hostia mira Para la de esta La tengo ya la Icarus Pues podemos creándola No la Icarus No perdón Quiero la Uri ¿Quién coño? Que es la que me confundió ¿Sabes? Aquí tiene los cuerpos Cada cuerpo que tú le pongas Al fusil En este caso Te va a convertir El arma en una u otra ¿Sabes? Siendo una M4 O que sea ¿Sabes? Está bien Y después ya tiene los accesorios Son cinco accesorios Máximos que puedes poner No está mal Luego aquí tenemos Amuleto Hostia mira Podemos ponerle un amuletillo ¿Sabes? Y Adhesivo ¿Tenemos adhesivo? No hay ningún adhesivo Y pegatinas Pues tenemos aquí pegatinillas Para ponerle Aquí los camuflajes no dicen nada Todavía están ahí Está quitado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Poco más La verdad M4 F-TAC Rico Vamos a probar Vamos a probar a la F-TAC A ver qué tal va He de decir que al principio Porque en Backward 70 Ni me le diera Quedarte sin pelo La verdad que sí Eso es una puta locura Era muchísimo Aquí tenemos Todos los operadores Por cierto Vale Aquí tenemos Connie Gus Zimo Cleo Price Farah Hay todo el mundo ahí La verdad que sí 60 niveles era mucho Soap Spareweary O como si llame Mercado de las armas Este mapa está muy chulo Este mapa mola un montón Rapa Este mapa es pequeñito Pasillos Mola Este mapa mola un montón Si controla la zona del medio Eres dios De momento solamente estamos jugando A duelo por equipo Aquí tenemos Varias Las personalizables Obviamente Vamos a jugar con esta A ver qué tal Mira Eso es un respawn Que tú Ahí siempre aparece No me has dicho Cuántos niveles tiene el arma El arma tiene En teoría Me pone aquí 18 Pero obviamente No van a ser 18 Van a ser muchos más Eso está clarísimo Ixi Qué pena Vale Esto es semi-automático A ver Vamos a probarle el arma ¿Por qué no? No me importa probarla Buah tío He cambiado Sin querer Por lo menos hasta El nivel 50 fijo Eso de mínimo Yo creo que sí Creo que No sé cuánta exactamente Puede haber Pero yo creo que sí Unas Ay qué pena tío Vale 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 Subimos de nivel Este arma Radar por Tati Me han dado Uh está ahí al final El nota eh Me gusta más esta mira De la M4 Que la del Modern Warfare 2019 Te puedes creer Que no me acuerdo La mira del Modern Warfare 2019 ¿Cuál era? Va Jolines Estoy probando armas A ver que te da el van Si merece la pena Una u otra Vaya viaje La acabas de pegar Hostia Yo mismo te digo De la MP5 La MP5 Va muy bien La MP5 En los videos Que estuve viendo Allí Va súper bien Todo es probarlo Obviamente Se mueve esto Más que un Vamos Me cago en Dios Se mueve muchísimo Vamos a silenciar Vamos a silenciar Vamos a silenciar Aquí al personal No va mal del todo Quita mucho daño Es como una fall Si le das en la cabeza Lo destrozas Vamos Te lo digo desde ya Si le das en la cabeza Lo destrozas vivo ¿Dónde está el nota? Que coño Ese es el compañero Me también he tirado Por la espalda Tío ¿En serio? Me preocupan los campeones Tío Es lo que más rabia me tiene De este juego Claro Pero es que tú Ya eso Ya el juego No puede hacer nada Tío Que la gente te campee Y no pueden hacer nada ¿Sabes? Ha desaparecido ¿Qué cojones tío? ¿Dónde ha estado el nota? Ha desaparecido O como No sé que ha pasado ahí Ya te digo Ya te digo yo ahí Tiene un cargador De 10 balas Esto Vamos a coger la onda Un poco daño Quita esto Me puede matar Perfectamente Por aquí Habéis visto Habéis visto El retroceso que tiene Tío Mira Mira el retroceso Muchísimo retroceso Hermano Muchísimo retroceso Tío Un poquito de sniper Hostia tío Si el diseño de los mapos Puede proporcionar Que haya más camperos Madre mía Que bicho Que tiene mucho retroceso Bueno Son muertos Esto Te lo digo muy en serio Los accesorios Van a A decirte mucho De las armas ¿Qué te digo? Un buen accesorio Te lo digo Muy muy bien Porque un buen accesorio Que le pongas a las armas Te va a decir El arma si es buena o no Tú no puedes tener Tantos retos eso Aguantándome a tope No vea La mira El punto rojo Por ejemplo Estoy viendo que lo utiliza Mucha gente Madre mía Me ha reventado Puedo verte Al final 15 minutos Más Antes de irme Que grande Grande Frank Una carabinilla Ya te digo El arma Quita mucha vida Pero Claro A ver Quiero ver Voy a probar esto Oh Shit Que lento He estado Tío Que lento Que lento Me va a matar Seguro Está ahí el final Este mapa Me gusta mucho Bueno Por la espalda En esta partida Me están reventando Me gusta Frank Pero el Tentu Es lo que no me gusta Nadie por ahí Esto está chulo Eso mola Lo malo Lo malo Que hay que tener Una Madre mía Esto no se lo fuga Ni pita Mátalo Bueno En serio Tío No 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 Esta es mala Esta como tengas Un accesorio bueno Es una mierda Ya te digo Mirad lo que se mueve Tío Esto es la polla Se mueve muchísimo A ver Que arma tiene por aquí Donde esté de momento La M4 Que se quite todo Lo que si echo de menos Es el movimiento Tío De los jugadores De los muñecos A ver Franco Hostia Que lento apunta esto Wow Vale Me han dado Me han dado Fantasma Por cierto Vamos a aparecer Por la espalda Termina la partida 8 8 kills solamente Muy pocas Nivel 10 El damara Que ese ya es Nivel 10 Macho Yo pero así Cualquier manco Te puede matar A ver como es El retroceso El retroceso Estocho En algunas Tartas Sin culata Se nota El retroceso De las armas Me cago Un dios Se nota mucho Vale Esta arma Que hemos conseguido Que hemos cogido Para probar Es una mierda Ahí La fatak Recon Esta Ojito Es cacotain A ver Bloqueada 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 Es un fusil De combate Bloqueado Bloqueado Tenemos fusiles Tácticos Fusil de precisión De momento Me quedo con la M4 La verdad De momento Me quedo con la M4 Ah no No puedo montar A ver A ver A ver No puedo Editar Armero No puedo Vale No puedo No puedo ponerle Accesorios a la K74 Ok Eso es importante Saberlo Vamos a ver Si entra la gente Miembros de la sala Ah mira Ve esto Aquí todo el mundo El miembro de la sala Interesante Vale Pero vamos La F-Tax Con asesorio En condiciones Ojo eh Si Se convertiría En una falda La verdad Si si Hay que reducir Ese retoceso Ese retoceso Quizás con una empuñadura Vertical Creo que se quita Y una culata buena También creo De momento El M4 Puedes A ver No hay para examinar El arma No Esta es la mira De la M4 Chicos Que creo Se parece mucho A la C909 De 901 De Modern Warfare 3 Es mi opinión Le podéis poner Punto rojo y tal Pero yo no se lo pongo Buah Esa piña tío De verdad Entra Entra Le he puesto El láser Por el hecho De ser más rápido ¿Sabes? Aquí está Está ahí Ahí creo que hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchas vallas Le he dado Joder Está aquí el respawn Tío No Vale 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 Me voy de aquí Vale 400 de munición Tú Joder A falta de munición Tenemos todas Vamos Me cago Me cago Un tío Lo ha matado Lo ha matado Ahí hay gente Lo tienes ahí Lo tienes ahí enfrente Vale Bueno La palma La palma Vale No sé ni cómo Lo he visto Lo digo de verdad Se mueve todavía mucho Pero es que yo más No puedo hacerle Tío Tengo puesto un asesorio Aparece Aparece No Cómo fallo eso Tío Nos vemos Fran Muchas gracias Por pasarte Tío Otra vez de nuevo Un ratillo Agradece hermano He tirado todo ahí He tirado aquí El cazador este Bueno Cazador Predator Como se llame esto ¿Sabes? Oh My God Triple No está mal No está mal No está mal Vale Vale La ventana Esa Este mapa me gusta más Los respondes están bien hechos Sí A ver Este mapa Un 10 contra 10 Estaría muy bien Pero este mapa es grandecillo Yo te lo digo Atravesa en la Ay Estás totalmente vendido Como gastes todo el cargador entero En un momento Estás casi vendidísimo Yo te lo digo No habrá nadie ¿No? Tengo una especial adrenalina Claro la puta madre Se me está poniendo gorda Con este cod bug al final Te lo estoy diciendo Tío Está molando Mola mucho el juego Te lo digo de verdad Rapa Ya tú sabes que yo sé Tus gustos Y yo sé los míos Y más o menos Coincidimos mucho En los gustos Y te lo digo de verdad Que Que mola Te lo digo de verdad Vale Esto para allá Porque Sinceramente Lo veo tan basiquito Sin tiro tiro No va mal Lo que pasa es que No te puedes enfrentar Ese tiro tiro Tío Eso va a ser Oh my god Tío Eh Bu ¿Con qué mando juegas? Yo Play 4 Siempre Yo estoy jugando mismo En Play 4 Ahora mismo Cuando estés jugando En ordenador Jugaré con el mando De la Xbox Lo más seguro Está ahí el gilipollas Se quería que no lo veía ¿O qué? Buena ¡Auto allí! Oh Cuidado Es lento El muñeco Es lento moviéndose Ya te lo digo Eso no me gusta Ah Qué pena tío Buah La siguiente Puedes usar el AK-74 Claro hombre Ahora la siguiente Usamos el AK Para que veas como El AK lo pasamos Tiene accesorios Vas a ver El AK totalmente virgen Sin accesorios Para que lo sepas Ese puto UAV Me ha visto el cabrón Es como Como esto Si hubiese operadores ¿Sabes? Si te das cuenta Porque como los UAV Este rollo Te dan las ventajas después Es una paranoia Para entenderlo Pero Ahí hay un nota No pues no Voy a venir por aquí ¡Hostia tío! Me ha reventado Que cabrón Este mapa me recuerda Un poco al centro comercial De Modern Warfare 3 Al centro comercial De Warfare 3 No caigo ahora hermano Como me ha matado tío En serio Estaba todo el rato Apuntando ahí Uff Que cabrón Ah alguna zona Es un museo esto Puede ser que a lo mejor Se te parezca algo Madre mía Anda que Anda Anda que no sabía yo Que estaba ahí Esto es un respawn ¿Vale? Tiro la piña Hostia que de gente Tío El mapa Ligeramente mejor Al de Modern Warfare 2019 El mapa Creo que sí Que lo han mejorado Un poquito La verdad Yo creo que sí Que es un poquito mejor No tiras esto Ahí creo que hay un Nota Estoy con Dios Con las asistencias Macho Victoria 23 kills Chicos Sí señor Este mapa Se me da bien En verdad Hay que ser rápido Vale Vamos a jugar Con el AK-74 Ahora Para que mi amigo Rápida la vea 23-10 Chicos Bueno no está mal No está nada mal Nivel 11 Soy yo Joder Qué rápido No vea No sé si la tendrán vetada El nivel la tendrán vetada Creo que hasta nivel 30 como siempre Lo han hecho Yo creo que sí Vale A ver La tenemos aquí creada ¿No? Aquí está Vale Lo que pasa es que esto Me lo voy a quitar Vamos a ponernos Asalto cazador Cestero El cazador me gusta mucho Mejor nos ponemos la pistola Vale Perfecto Haga 74 Ahí lo tenemos Me gusta mucho el tema de Lo de las ventajas Es una paranoia Pero la cuestión es que Hay que acostumbrarse Tío Yo pienso que Hay que acostumbrarse A las ventajas Y Y ya te digo Vamos a silenciar aquí Al personal Que no quiero escuchar A nadie Vale Hay Inspección de armas Tío A ver Silencio Ayuda Avanzar Reloj Pues no Bueno Aquí la vas a ver Compi Buah tío Que me está campeando Ahí Habrá que subir A tope las armas Porque cuando salga Hay que darle el meta Ya ve Ya ve Totalmente De acuerdo Está campeando En nota O como Me la he quitado Me la he quitado Como estás viendo El retroceso Va perfecto El retroceso Va La polla Vamos Pero Como estás viendo A larga distancia Ya sabemos Que un subfusil Deja bastante Que desear En ese momento ¿Sabes? Pero como fusil Da la verdad Que el pego Sinceramente ¿Me puedes tirar Más cosas? Me cago Un dios Anguinario Me voy de aquí Vamos A bocajarro Hay uno ahí ¿No? No ¿Dónde están? A ver Puedo tirar UOV ¿Eh? Elegí Quiero tirarlo Ah vale Ah vale Te lo pones así Vale Ok Me voy a tirar El de este ¿Ha probado Los C4? No Los C4 No los he probado Tío Una kill Me cargo a este Es que hay otro más Creo Vamos a tirar esto Que creo que lo podemos Tirar bastante bien Vale Eso creo que hay un bug Lo que salga arriba En el mapa Tiene pinta De ser bug Ismarque Tío ¿Qué dices? Ismarque me ha hecho En serio ¿Dónde está? Hostia Tío El retroceso no es bad Eh Sí Pega muy fuerte Pega muy fuerte ¿No te da la sensación De que el movimiento Es más rápido Aquí que en el anterior Modern Warfare? No No lo es Aquí es más lento Tío Yo aquí lo noto Mucho más lento Hermano Te lo digo de verdad Cuando lo juegues Ay había dos Hostia Me va a matar De allí del final Cuando lo juegues Vas a ver Que no Que el Modern Warfare 2019 Es mucho más rápido Ay Me ha matado De allí Cabrón Los C4 No los he desbloqueado Voy a mirar Si los tengo desbloqueados Y ahora los probamos Tengo Las Uso las cargas Estas Y poco más Tampoco uso muchas cosas Eso sí Si ves Si ves Cómo pega De cerca Es brutal Eso sí es verdad Cómo me ha reventado El cabrón A la hora de correr No te parece más rápido Sí A la hora de correr Sí Más o menos A la hora de correr Sí me parece más rápido Pero Que te digo de verdad Hay un otro Que no sé Yo lo veo lentito todavía En el juego O sea El juego me refiero A la persona El muñeco Cómo se mueve Tiene que estar A la hora De saltar De moverte Yo lo veo Yo lo noto De lento Pero ya me tiene que aparecer Por allí Creo que lo tengo arriba No Pensaba que sí Guay Bueno me he cargado uno Y sabes por qué No tienes accesorios Que te den rapidez Apuntando Ah hombre Claro A ver Si te refieres a habilidad A agilidad Rapidez Apuntando Sí Eso Necesito accesorios Que me den más Agilidad Eso está claro Pero Lo que es El tema este De Lo ha matado Pensaba que alguien No lo había matado No lo ha matado Compi Hostia No lo he visto A este tío Mardita sea No lo he visto No lo he visto Creo que te conviene Porque tú tienes Buena precisión A mí me conviene Apuntar rápido Sí Tienes razón Vale E1 Vale aquí Se va a asomar No Por la espalda Uy Se va arriba En la ventana Uh Me ha matado Dice que no está mal La verdad Las partidas Como estás viendo Se terminan rápidas No tardan mucho La gente Mira Mira lo que También es verdad Que estamos jugando Ya con gente Que sabe Obviamente Mira 18 16 15 11 9 6 13 13 9 9 8 5 No está mal No Las partidas están muy bien La verdad La última me hice Un 33 9 En Hard Y ya El otro día me dio Por ponerme la M4 De Modem 4 Sin culate Y flipame Unas partidas Me saqué Tío Un 33 9 En Hard Y ya No está mal De puta madre Está de mamaso Bueno porque Acabas de ver La K74 Tío Así es como funciona ¿Sabes? Ya te digo Podemos ponerle Si queremos Vamos a crear En otra clase Con la M4 F-TAC No Aquí La M4 El armero Vale Vamos a crearnos M4 Y AK74 Lo tengo claro Si de momento Si Primera arma Que voy a subir Llave Y la MP5 También Lo dijo Soki Ayer En el directo Que la MP5 Da duro Vamos a coger esta Y ya después Para la siguiente clase Me preparo Una con Punto rojo Para probar Porque las clases Personalizadas Que te dan Son con Punto rojo El sprint Es ilimitado Por cierto Vamos a dar Aquí A eso Me tiene que dar Aquí Por cojones Y mira que Aún no lo he jugado Pero veo que al matar Te sentí bien el juego Ya te digo Tío Te va a gustar Yo creo que este Caloduty te va a gustar Tío Obviamente Espero ver Los siguientes mapas A ver que mapas Pueden sacar Así chulos Que molen Porque Es importante En el tema De los mapas Yo es lo que más Me preocupa Tío Yo el tema De los mapas Es lo que más Me preocupa Tío He de decirlo Hostia Se me han hinchado Muchas balas He esponjeado Muy mucho Muy mucho He esponjeado Yo aquí Nada No viene nadie Por aquí Partaría poner Otro mapa Que es el que salió También en la beta Para mis compas Van por allí Por aquí No Mierda No lo ha matado ¿No? Con la piña No Corre 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 Están aquí Oh Es la última bala Papá La última balita Papá Oh my goodness No Tío Que le está apuntando Ahí macho Qué pena Tío Qué pena Me ha dado Esa baja ¿Esta aquí? ¿La ha matado? Sí, pues la ha reventado Chaval El compi La ha reventado El enemigo Joder Va a pegar un trancazo Que no vea Hasta luego Nadie por aquí Qué pena Qué pena Tío Ese pipeo Joder Recarga Recarga Que viene gente Aquí No Uf Te deja Te deja un poquito Inmóvil Cuando te disparan Te dejan un poquito Inmóvil En una racha De 10 Lleva el pavo Ese Mi compañero Tiene que aparecer Allí Pues no Me ha dejado Por mentiroso Oye Me ha dejado Por mentiroso Mi compa Nadie por aquí No Están todos allí Qué cojones Buah No veo nada Eh A ver No voy a Pero creo que la mata Se siente bien Sí porque te pueden Ponerme aquí Tres mapas buenos Y luego del resto Serán una full Mierda Efectivamente La sea En el que viene Libre el sábado Por la tarde Así que me parece a mí Que me voy a tirar Todo el fin de jugando A esto Claro que sí Tío Tienes que jugarlo Cojones Así como Así ves que te gusta O no te gusta No sé quién me ha disparado Este mapa En punto caliente Tiene que estar Muy guapo Ya te lo digo En punto caliente Tiene que molar Un montón Quiero ver A ver Quiero ver un momentito Cómo me ha matado A ver A ver A ver Así Y parece ser Que la mira Apunta más rápido Macho Me va a dar esa sensación Por si acaso Ay le he ruseado mal Pienso el punto caliente Centro en el mapa Y Hombre Que si Se ha atarcao Tú imagínate Esto en competitivo Tío Buah Qué guapada Tengo una gana Que empiece Ya el competitivo De nuevo Quiero Un día Quiero retransmitirlo Algo de eso Tío Lo que pasa es que El competitivo Es por la noche Muy tarde Y es una putada Macho Porque no podía Retransmitirlo ¿Sabes? Tiene que poner El mapa de Royale Ese Del hotel Es el que falta Porque esta gente Lo jugaron ayer Ahí Tío Se mueve tanto La mira Que muchas veces No veo Al enemigo ¿Sabes? Victoria 11 kills Solamente Bueno Y ese del hotel Es bueno El del hotel Se parece mucho Al mapa de Vanguard De De que es un hotel También Hotel Royale ¿Te acuerdas? Más o menos Así Con una cocina Tal y cual A mi no me disgusta A mi no me disgusta La verdad Lo que pasa es que No lo he jugado Todavía Tengo que jugar Tengo que jugarlo Ese es el problema Bueno Sabes que Skun está en directo ¿No? Si lo sé Tío Lo he visto Me encantaría verlo Pero bueno Estoy jugando Ahora mismo Tiene a 30.000 Personas Viéndolo ¿Sabes? Así como el que no Quiere la cosa Como el que no Quiere la cosa 30.000 parcelitos Ahí viéndolo Como coincide con el Flipa Bueno Como coincide con el Vamos Lo grabó Está grabado Y subo la partida Me sube Apoya Vamos Que me revinte El ojete Pero yo eso lo subo Vale Vamos a crearnos La siguiente clase Vamos a Ahí Vamos a crearnos Una clasecilla Aquí rápida Armero Quiero probar La mira Ah Que guay Que solamente Tengo Estas Que bien A ver Quiero tener Daño Cadencia Alcance Previsión Control de retroceso Movilidad Y manejo Vale Movilidad En teoría Sería Lo de apuntar ¿No? Sería Ah Cinculata Vamos a probar La cinculata Oye Cargador Acople Vamos a probar Esta Vamos a probar El láser Que bocache Tenemos por aquí Silenciador No me gusta Yo una vez Considí con Sinassi Y borrasca Jugando en Cold War Ah si Hostia tío Que bueno Te has enterado Lo de borrasca Rapaz Te has enterado De borrasca Tío Vaya locura No hermano Vaya locurón Tío Se le ha ido La puta pinza En nota ese Te lo digo De verdad Se le ha ido Se le ha ido Totalmente Si si Se le ha ido La puta pinza Al colega Vamos a probar Por cierto Bueno Tú que vas a jugar En consola Tú vas a jugar En pc Perdón No en consola Pues Hay fob Vale En consola También hay fob Le he puesto Cinculata Vamos a ver Que tal va Primera sangre ¿De quién Ha muerto Tío Tío ¿Quién La ha matado? Sube Sube Uf Me la ha jugado Mucho ahí La verdad Las cosas Como son Lo que no entiendo A ver Quién saca Quién viene a sacar Eso ahora Pues buena pregunta Yo no tengo ni idea Por qué Eso ha sacado Ha salido a la luz Ahora Las cosas como son Podría haber salido Antes No Ahora que ha pasado Mucho tiempo No sé No sé Me resulta Eso muy raro Eso me resulta La piba también Lo podía haber sacado Antes Yo creo que sí Una cosa Que surja ya del tiro Pues lo sacas Te das cuenta Y tú dices Mira Pero se habrá picado Con el nota O algo Muchos retos Eso tiene Esto Es un culata Pero bueno Vale Buena Nadie Por aquí Nadie Oh Bendito sea ¿Dónde está? Vale Hombre Apunta mucho más rápido Eso sí es verdad Está aquí Uhhh No Madre mía De que haga Va a hacer eso Y vamos Madre de mi vida Del amor hermoso Qué buena jugada Tío Ay no atraviesan Atraviesan las paredes Me gusta Vamos a ti Ay qué pena Tío Eso Un me ha visto Ese de allí Me ha visto Desde el final Estoy súper tocado Tira un radar ¿Se sacará Esco un pibir La primera nuclear No es imposible Tío Debo tirar la racha Sí Va a tirarla ahí Esto por aquí Oh Doble kill Y luego Muy bien La Huriken Tío Mira la Huriken No La Huriken Mola un montón Tío Este es un subfusil ¿Dónde está? Allí He hecho que la pared Hostia tío Cuánta gente había Cuánta gente había ahí Macho Qué pena Va súper bien La Huriken esa Su puta madre No lo he visto A ver Hay ventaja Mucha Cuando tú disparas A un enemigo Y no aparece en el mapa Porque la gente No va a saber De dónde te está disparando ¿Sabes? Estoy esperándome ahí arriba Mira que arma que fue el primero En sacarse al modo de golpear En Azir cabe Totalmente tío Totalmente Yo creo que Yo creo que está quitado En la nuclear Porque es que entonces La gente se saca Las nucleares tío Y no dejan nada Para el final del juego ¿Sabes? Cuando saca Los proplayers Estos cabrones No veas Se me ha ido Se me ha ido Wey Vamos a ver Aquí hay un nota Una barra eléctrica Para ti No me ha visto Se me va tío Se me va un montón Macho Se me va un taco Tío Vamos a venir por aquí A ver si Ahí es alguien Agazapado por aquí Vale Tengo fantasma No me importa Eh Vas a confirmar Ojo Para ti compañero Hostias A ver Este arma Está muy bien La M454 Está guay Para rusear a tope Para rusear Viene del mamazo Ya te digo Pero solamente eso Si no ruseas Está nice Ah estoy pillando Madre mía Estoy pillando De una manera Que no vea Va una barra eléctrica Tío Que se mueve tanto El arma Tío Que no lo veo ¿Sabes? Vale Me he cargado uno Vamos a terminar ya La partida Si faltan 4 kills E1 Venga ya Tío Hijo de puta Macho El agacharse El agacharse Cabrón ¿Será Truán? Eh Había otro Creo 22 kills Chicos No está mal Vale Te metes mucho En el respawn Mamón Es que me encanta Tío Me encanta Meterme en el respawn Si yo te metes En el respawn No tiene gracia El juego Te sientes cómodo Y bajas a saco La verdad que sí Que me siento cómodo Las cosas como son Se siente bien El juego Tío Está muy bien Y ya te digo Está chulo Mola Esperando centro de datos Vale A ver si hay una pequeña Troyección Y meten algo Tío Ya te digo Tiene a 32.000 personas Scumpies ¿Sabes? De Grefg De Grefg Está jugando A Call of Duty También Hostia tío Tiene 14.000 personas Alpha Nipe Mi primera vez Modern Warfare Bueno Vamos a ver Esperando la transmisión Puede que me dé error ahora Que le pinta Vale Ayer estuve viendo A Crixin Y madre mía Ese tío va volando En Guarzo Vale Esperando Vamos a darle otra vez Esperando Centro de datos Esperando la transmisión Bueno 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 vamos a tener que reiniciar ahí estuve viendo game 6 no sé quién es ese tío no sé quién es vamos a salirnos un momentito vamos a salirnos de la beta vamos a volvernos a meter el que jugaba en Dallas Empire el que jugaba en Dallas Empire que está ahora en Sublimers que es morenito de piel puede ser ese game 6 a mí mismo no le pongo cara game 6 ah coño vale tío este vale ya sé quién es sí 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 ya sé esa gente esa gente es otro level tío que quiere te diga para mí esa gente es otro puto level tío jugando ha calado de tío tanto Warzone como vamos Warzone Warzone en teoría a muchos de esto no se le da muy bien el Warzone pero saben jugar súper bien por la precisión que tienen también te digo que ellos ya lo habían probado vale vale cuento actualización bien venga let's go let's fucking go ya está listo ah tiene información de la tienda vale pues nada vuelo por equipos no han metido nada nuevo supongo una pequeña actualización parece ser pero un mínimo mínimo no no puedo ponerle asesorio ni nada vale quiero antes de nada quiero editar esta arma vamos a ver qué tal va la mira cañón me faltan dos asesorios más por ponerle le puedo poner un cañón empuñador a trasera vamos a ponerle empuñador a trasera esto es control de retroceso manejo no ya tiene manejo este se le voy a poner una bocacha por ejemplo esto que es silenciador eco shield line esto no alcance de daño silenciador de sensibilidad de retroceso eso no me vale para nada tenemos este que le aumenta este es el normal el tempus strange no sé qué no sé cuánto vale este tampoco este no es nada de otro mundo este me dice que por favor el nuevo modern warfare mete un cañón a ver qué hay sí vamos a utilizar este creo que le mete daño le mete cadencia alcance precisión y control de retroceso la movilidad se la quita pero también le quita manejo y después tenemos este que le sube manejo movilidad pero quita de todo y vamos a poner este yo creo que este es el mejor yo creo que este es el mejor mira sin culata vale vamos a probar la m4 sin culata yo creo que la m4 es que el tema es que apunta un poquito lento ¿sabes? el nota apunta muy lentito tío y se nota un montón ¿sabes? pero bueno vamos a ver Scoopy se ha comido un carajo este año pero ese le metes aún un puño duro y mejor la velocidad apuntado bueno yo le he puesto como está ahora mismo ¿sabes? está así ahora mismo el control de retroceso es por así decirlo lo que le va a peor en teoría pero yo creo que es por la culata vamos a ver que tal ya te digo por probar estoy probando cosillas aquí tenemos lo de la familia ah para conseguir esta necesito subir esta ah para tener amigo ok la Hurricain jugando con esta vale vale es que Otic empezó muy bien la temporada y al final carajo para todo totalmente empezó fuerte pero luego se fueron a las sheets se fueron a las sheets tío curioso venga vamos a ver encima ya le ha ido ya se le ha ido de She bueno a Face Clan se le ha ido el el pavo este el Ice ese tío el gordito ese da duro uy se ha quedado bloqueado hola vamos a ir por aquí y debía haberlo matado haciendo un si puede haber una de estos no hay que ni nada sube tengo que tengo que darle dos veces a la a la X tío no que pena tío dos van a ser nuevos en Opti es verdad han fichado a dos chavales a uno o a dos creo han fichado a uno nada más a ver como juega el chaval tiene un tiene un retroceso de la polla quiero jugar con el francotirador pero que tal va oh hijo de puta sin face ha ido a R-city el hermano que estaba de reserva también que se llama pristini hostia el pristini ese no lo sabía yo el R-city coño se llama ese yo te he dicho ice con la cogida vale una piña va mucho mejor ahí pero bueno hostia tío mira que cabrón sim es una locura ese tío juega a tela tío ese tío juega a tela el cabrón carajo no que dices tío que los mejores los tiene face ahora claro normal tiene dinero es normal que tenga dinero vaya hombre llevo tres años con el nivel que ha caído hola cari hostia vaya respawn tío coño lleva como tres años que el nivel hombre el chaval lleva aparte de que lleva mucho tiempo en opti pero es que es normal tío es normal que decaiga un poco es normal luego tiene que decaer ha apuntado mucho mejor esta mierda ya te digo sabía que estaba respawn sabía que estaba respawn que ni nada que coño hostia hijo de puta el demod el warfare ha caído en picado esa falta de control de destrucción ni la notas se nota se nota un poquito de vez en cuando ay no me te esperaba ahí no te esperaba tío va el que hago en tío otro no está ahí tío un poquito de menos de una una empuñadura un poquito mejor y sería la polla ala a los dos a los dos chaval madre mía oh 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 bendito con el este con el este con el este eh ahí hay un nota hay un nota uff estoy tocado wow tío van ahí son dos eh se ha metido dentro de la casa no pues no se ha metido dentro de la casa pensaba que sí pero no me ha dejado por mentirocillo está ahí no voy a irla ni de coña un bombardeo sigiloso se ha sacado poca broma y mis compañeros tienen pinta de que no se van a sacar ninguna rachilla ¿no? o lo que estoy viendo es que tío el nota no se ha movido de ahí tío ostra puta hijo de fruta tío el nota no se ha movido vamos esto a largas distancia joder tío como me va a dar el nota tan rápido macho no parece que el Steven sea fuerte no de momento no de momento el skill base no es fuerte de momento es por así si lo he pausado de momento no hablemos muy fuerte ah buenas ahora tengo fantasma tengo fantasma como donde va a terminar la partida nota ese retroceso tío último me ha ido a la mira un montón hay otro creo me voy de aquí pero como me revienta a mi tío hijo de fruta como me revienta el cabrón dios mio si porque a verlo lo hay si si lo hay lo hay si te das cuenta he jugado unas cuantas unas cuantas partidas y una una me sale bien dos me sale bien la tercera ya me cuesta un poco la cuarta ya me follan un poco y así sucesivamente después me salen algunas bien el skill base no está de momento tan fuerte la verdad no lo noto tan fuerte y esperemos que siga así porque es que si no la gente no le va a gustar nada nada ya te digo la gente como te lo digo en serio como la gente como la gente le ponga skill base lo van a a romper un poco ya te digo y eso lo mola en core war van war lo hicieron a ver si cuando salga el juego no suben el skill base en core war que lo hicieron que lo subieron o que lo bajaron armero ese control de redox eso se nota tío un montón yo lo noto un montón vamos a ponerle la mira vamos a ponerle mira por si por probar básicamente esta lo subieron cuando salió el juego definitivo ah si eso fue lo que mató de salida no sé por qué pero se me daba mejor el core war que el modern war a pesar de que era durísimo puede ser a lo mejor no sé se te da puede ser eso tío no sé yo te digo yo este juego voy a jugar extremo yo espero que me guste tío yo espero que el final del juego me guste todavía te digo vamos a probarla con mira a ver que tal va esto venga let's go muchos españoles me encuentro muchísimos españoles vamos a ver están ahí campeándome un retroceso duro eh dame pero bueno creo que se puede permitir creo que se puede aguantar ahí creo que hay un nota no están arriba mía están arriba mía si ah esta miraco es buena yo tú sabes yo si mucho de miras pero te da un te da una amplitud buena esta si se puede usar para warzone por ejemplo esta se hace muy bien para warzone ¿dónde está? no será otro punto caliente por ejemplo madre mía esa va a ser la que vas a usar fijo una por tres creo yo yo creo que sí que una por tres estaría flama no me están ruseando tío los noto tampoco están ruseando para nada bueno asistencia bueno asistencia otra vez ¿qué pasa? a ver no veo nada ahí va a aparecer uno en teoría si no se quita el cabrón mira punto rojo tiene este el punto rojo este punto rojo si me gusta más ve tú me voy de aquí ya muchos amiguetes hemos hecho me va a aparecer por aquí por mi no puede ser no puede ser no puede ser me ha puesto fino no míralo qué cabrón la XM4 de Cold War sí se parece mucho por la mira que tiene tío se parece mucho por la mira que tiene madre mía cómo ha reventado en la cabeza esto joder has visto no rapaz le he pegado cuatro balas mal contadas vamos ya te digo vamos a ti no están están ahí y ahí también estás campeándome o cómo va esto que me gusta meterme en el respawn oh 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 en teoría no 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 esa arma rojo esa arma sí esa mira me gusta a mí está bien está chula va a puta madre la he sentido nice hay que hay un nota creo aquí arriba hay un nota que me ha matado a mí antes de cadera va bien vale ¿dónde están los notas apareciéndome ahora no son de esos que aparecen rondo ¿cómo? ¿el que te refieres? las miras por ejemplo ¿eh? no entero no, no me dejes de comer no, no bueno déjalo a eso déjalo déjalo venga thank you vale vamos a ver dónde está esta mira no me termina de convencer la verdad acaban de dar fantasmas no parece que los respawns son bastante claros ah vale que los respawns son bastante claros y estables sí en estos mapas de momento sí están hechos bien los respawns no me no me están defraudando los mapas los perdón los respawns eso es para allá o sea quien quiere subir por ahí cuidado que atraviesan las paredes tienes aquí a uno ¿no? correcto atrás no vamos nos van a subir como tengas el respawn entero lo pilla ya ves te digo atención el UAV abandona la zona esta es mi zona hijo de puta como no ¿por qué me dispara mi compañero? vale bien 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 hostia que de gente chaval que dicen locura que dices hermano pero cuanta gente había aquí voy a tirarla aquí mismo da igual ostras tío que de peña había ahí me ha gustado me ha gustado me ha gustado la rachita que hemos sacado chicos sí señor 22 kills no estaba casi inresorable tu cara que vas lanzado es que me gusta jugar así tío ha estado bien la rachita esa ha estado molona tío ha ido a tope por que lo que esté por venir de este juego sea mejor y no acaben con el juego de salida pues sí tío es decir me está gustando tío yo te digo que me mola que seguramente me lo compres y tendremos que estar pendiente también y yo con la esperanza de ver la nuque no creo no creo que me salga el nuque la verdad pero bueno nunca se sabe nunca se sabe mira ya ha dejado de jugar al Call of Duty ya me estaba poniendo nervioso y te imaginas me saco en el nuclear seguramente mira vamos a buscar por YouTube de mientras que cargue la partida siguiente vea tú que alguien seguramente se haya sacado nuclear eh nuque modern warfare 2 a ver mira ya se ha sacado uno ya se ha sacado fácil listo tactical nuke 25 gameplay modern warfare multiplayer eh bueno ya se han sacado 3 notas por lo que estoy viendo vamos world first tactical nuker eh hace 15 horas la subió un nota 25 vamos yo te puedes creer la gente tío y se ha sacado son norteamericanos ingleses vamos proms mvz freezer yes y bratman no conozco a ninguno la verdad que no conozco a ninguno pero bueno ya te digo madre mía la gente con la viciada ¿sabes? la gente con la viciada vamos a probar ay no esta no era al momento uy pensaba que era este vamos a cambiarnos editar quiero coger esta para subirle el nivel no jolín a ver esta esta equipar ahora esta es la m4 pero bueno a ver si me matan supongo que se me modificará ¿no? oh my god yo la semana que estoy trabajando de mañana voy a hacer directos todos los días en youtube de modern warfare claro que si tío lo haces bien tienes que darle caña bueno el retroceso lo hemos bajado un poquito por lo menos no veas hay que jugar con la otra para conseguir la m16 también tengo ganas de probarla viene de aquí me cago en dios mi timing como es hijo puta el timing cabrón que malo maldita sea la madre no hay ni un nota compañero buena esa hostia pillado ay que lol pobrecillo ay que pena pues si debes de darle caña tío ay a youtube a tope ay bien duro hombre me ha hecho el lío me ha hecho el lío que te quedas helado tío pensaba que se iba a ir por ese lado que no me había visto pero le ha dado el tiempo de verme ay que pena este arma ya te digo es malísima joder esta arma no la quiere ni los perros ay pero vamos que lo que hago en Twitch me mola más claro te lo he dicho tío llega un momento que no es que llegue ahora pero llegará un momento en que te canse mucho y quiera no sé en Twitch hay otra vibra aunque te vean dos o tres nada más pero es una vibra chula tío y mola y ni nadie manos rápidas dice alejo hostia yo no lo esperaba aquí que te ve más gente aquí en Youtube ah que te ve más gente en Twitch que en Youtube coño joder pues esta de puta aquí por lo menos siempre tengo 10 personas viéndome a 10 personas hostia esta de puta madre esta de puta madre hermano ya te digo no tiene todavía al filiado si no esto de cerca destroza o ese tío es muy malo yo creo que ambas tengo que subir este arma es una puñeta subir este arma pero bueno me mata bien si el filiado lo saqué en una semana ah que bien no me va mal la verdad pues dale caña tío tienes 10 personas viéndote so esta de puta madre ya te digo la ha matado el compa si la ha matado la ha matado el compi el compi el compi el compi no lo ha matado vale por lo menos desde cadera lo mato a mi no me ve ni la rata a mi no me ve ni la rata hermano oh ese ha fallado sigue teniendo muchísimo retroceso tío sigue teniendo muchísimo retroceso pero muchísimo no lo he visto hombre tenés a 10 personas viéndote todos los días esta de puta madre lo que pasa es que es más día porque la gente va a los grandes juegos claro eso lo sé yo ahí no tengo problemas yo ya no no tío eso ah hostia que me ha matado el otro pensaba que me había matado ese tío pensaba que me había matado el otro que huevón vale mire con el retroceso de los cojones tío ya me voy a ya yo tiene esto un retroceso de cojones mira ese tío ya con la mira tiene ya una mira avanzada eh vamos a tener que jugar con las miras tío para probar otras miras y ya sabe que tal van está aquí eh no i que penita de mi lo veo tarde tío vale subida de niveles eso está bien que consigamos accesorio macho porque vamos que va tío es que nada más que me disparan un poco miren nota ya nivel 14 iba a decir yo vaya viciada y soy ya nivel 14 ¿sabes? este arma es mala te digo yo que este arma es muy muy mala vamos a cógelo ¿qué pasa que me voy a cargar todo cristo ahora yo o qué bueno ¿qué pasa? que me he dicho que es mala y iba de puta madre pero jugeno ¿estáis viendo esa mierda? acabo de hacer yo aquí madre de mi vida del amor hermoso que acabo de sacar aquí por dios pero bueno dios mío de mi vida increíble vamos joder chaval madre de mi vida racha de 11 menos de un minutillo así de fácil easy bro easy y digo yo y este arma es mala y me acabo de sacar aquí la porra ¿sabes? pero ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿qué carajo acaba de pasar tío? no tiene sentido lo que acaba de pasar vamos yo te digo vale subimos ahí accesorio accesorio pipi madre de mi vida más cositas más accesorio madre mía madre mía madre mía sí señor otro perrito piloto venga vamos a ponerle accesorio que ahora sí tiene que venir vaya hombre ha pensado yo la partida pues nada joder buena eh muy buena partida esa la verdad me ha gustado me ha gustado me ha gustado oh yes vamos a apuntar a la hora del directo 3.27 vaya sin cojo el click vale vamos a jugar con el AK-74 ya te digo que el AK-74 no puedo ponerle accesorio pero bueno no os quiero no os quiero el AK-74 quiero ponerle quiero jugar con esta para que he conseguido otras miras vamos a ver que tal va este no es el mejor mapa el mapa idóneo para jugar con ellos pero bueno digo escucha oye el mapa era un circuito no lo han metido ¿no? el mapa que era un circuito ¿qué mapa es ese bro? no sé qué mapa te refieres a ese oh ¿dónde están? hostia tío hay uno que es un circuito de coches hostia pues no aquí no y yo creo que no lo han metido ese yo te digo ni lo he visto un circuito de coches el que está es este el de eh 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 ¿a quién dispara tanto hermano? uff me ha puesto finísimo ahí están tienen la gente la única ¿eh? pues no he caído en el del circuito de coches tío la verdad no sé cuál dices ¿eh? este tío AK-74 armas de competitivo Grand Prix se llama hostia pues no sé ese mapa no lo he jugado yo ni lo he visto en el directo tú el AK-74 estará quitada del ya te digo yo va a estar quitada del tirón vamos ya te lo digo el AK-74 va a estar quitada del competitivo sí o sí vamos ya te lo digo ese arma no puede estar ahí puesta vamos ahí arriba qué qué penurrilla yo creo que la BP5 creo que también va a ser quitada del competitivo hostia tío no lo he visto tío unas veces me cuesta verlo a los notas ¿sabes? estoy pendiente en tantas cosas oh nadie por ahí que me da respawn qué cojones ahí están los notas tío termina la partida sí la M4 sí mira la que hemos jugado antes la partida que hemos jugado antes también la van a quitar eso esa arma seguramente que con los accesorios correctos lo que hemos estado hablando antes la quiten porque eso va a ser una auténtica el tema de fall semiautomáticas la quitarán seguro Santiago Abascal si hemos notado madre mía ¿sabes? todas esas cosas las quitarán lo más seguro y ya te digo de sus fusiles es que no están a ver vamos a echarle un vistazo a la a ver de sus fusiles las Fener la quiten la Hurricane la que va a estar en la EB5 la Hurricane es que tiene 50 balas es que tiene 50 putas balas tío Magarena Olona de Granada jejeje acojonante tío vale a ver que me habéis dado antes de nada esto lo voy a quitar almero tengo muchas cositas vale nada la Fener por asomo va a estar eso que va tío eso es mucha teralla eso es mucha teralla tío eso no puede estar ni de coña ya te digo no porque eso va a descuadrar todo vamos eso la gente va a estar jugando mucho a tope y no puede ser tengo que ponerles accesorios a la a la arma esa pero para no voy a seguir jugando con esta para conseguir está muerto las pistolas tienen que subirle un poquito más el daño hay que joder que suerte ha tenido el cabrón ya tienen la gente la urriken la urriken la estamos usando ya mucha gente ya te digo mirad como se apoya bueno no está mal vale este tiene que escupir balas como madre califa atacándose que asco que puto asco hermano UAV tío te dan la cabeza te dan la cabecita chaval la asistencia menos más tío te he pegado unas buenas castañas ya te digo puedes marcar cosas también por cierto otro ahí tío no me lo esperaba yo aquí este mapa me gusta mucho tío este mapa está chulo este mapa mola un montón vale por las palas me tiene que parecer el cabrón venga ya hermano no lo veréis ni tú eso para que no aparezca por ahí hola la piña chaval joder la piñita rica papá madre por aquí francotirador no ah no no ha sido francotirador vale buena a ver también los desafíos que nos van a poner cuando juguemos con con los snipers hostia de frente me ha aparecido en nota vaya lol vaya puto lol hermano que fake me resulta muy más cómodo apuntar así la verdad joder va jeje termina perdida silenciamos ya queda menos para ser VIP del canal al frank también le queda poquito ya para hacerlo estaría súper feliz verte con el iconito de VIP la verdad molaría un montón vale pues nada partida empezada 19 hemos quedado bueno no ha estado mal pero bueno 19 no está mal podría estar mejor la verdad pipi 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 vale quiero cambiarle esta a ver armero vamos a ponerle todo lo que sea otra vez pero porque me echa ah vale puede ser ok creo que no se le puede poner accesorios eh creo que no se le puede poner accesorios control entonces eso ay no me da tiempo muy poco a un par de accesorios parece ser que no se le puede poner o a ibu que también es verdad tiene que calor te digo yo la calor que tengo aquí quiero probar laur y ken están en personalizado así que vamos a probar esta esto es un subfusil vamos a ver que tal va que hemos cogido el subfusil en peor mago pero bueno esto que tiene esto tiene arrojadizo este caliente apunta a esto hermano vamos a matar compa cuidado con las espaldas esto va de puta madre a ver esto va de puta madre hermano esto va del mamazo he ido a entrenar al parque me he duchado y sigo sudando si eso es normal bienvenido a casi verano ya terminando que hay gente hola hola no que fe he cogido músculo macho con las barras si o que tío a ver porque no se me ha cancelado tío la recarga no entiendo no entiendo por qué no se me ha cancelado se debería de haber cancelado pero no ha sido posible casi lo mato le ha faltado creo que una bala yo no quiero pasarme más porque no me va a entrar el mono de la moto dice hostia es verdad como te quepas te tienes que comprar uno nuevo hermano eso es dinerito este arma va super bien este arma va hiper mega bien la urricaine esta va crema catalana vamos crema madrileña que lento estaba ahí y pues déjate que el mono me costó 700 euros tío ostras bueno es normal no te tiene que cubrir cuando se te cae lo que sea es normal que te cueste ese dinero vamos y seguramente los hayas mucho más caro que te protejan de todo vamos y se ha ido con la se ha ido con el rabo entre las pinas el putito ese venga mamarla perro mamarla pero bien está aquí está aquí está aquí ¿no? no pues no uy me ha asustado tío tío ¿qué hace este tío aquí apareciéndome? esto no sé lo que era me voy a tirar la vallada algo de por culo voy a dar seguramente joder tío es que me compré uno muy top ah vale entonces normal a ver que es normal que te gastes un dinero en eso tío que es tu protección ¿sabes? yo te digo si no te lo gastas en eso ¿en qué te lo vas a gastar tío? voy a decir está arriba o está abajo no sé ni dónde está el cabrón a ver teniendo arrojadito ¿puedo pegar cuchilladas? sí sí vale eso es bueno eso es muy bueno saberlo esta partida me está tocando gente ¿cuándo? está con tío qué mal joder juntando súper hiper mega mal bueno subimos de nivel what? ¿cómo que no le ha dado las balas? tío ¿qué dices? ese hombre estaría muerto ya hombre ¿qué dices? os me ha timado porque es un subfusil o algo pero vamos ese hombre está muerto lanzan misil de crucero sil se acerca un paquete de ayuda enemigo te gateé ¡ah! mierda oye rapa ¿y tú no reservas el juego tío? ¿por qué no lo has hecho? ¿qué dices? tengo aquí silencio mortal quiero probarlo mira no para de recargar tiene que recargar por cojones eso es un bug mierda buen roceo esto me ha gustado ya sabía que me iba a aparecer por ahí porque lo voy a coger para PC sí pero luego puedes cancelarla la reserva que es lo que voy a hacer yo ¿sabes? reservas el juego y luego lo cancelas y ha tomado por culo ¡da! que buena mira había otro ahí pero si lo reservo ¿qué beneficios tiene? jugar a la beta hoy eso era lo único por eso lo reservo hola ¿qué dices? hostia tío de verdad en serio vaya muchos jismar 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 que pega esto ¿eh? tío mucho mucho jismar que madre de mi vida del amor hermoso yo que sabía tío pues ya nada claro cabrón reservas el juego tienes acceso anticipado a la beta luego yo voy a cancelarlo si no me equivoco lo dije en un directo no baja de 30.000 espectadores el puto scumpy cabrón hostia mira está está jugando en directo al Modern Warfare 47 personas tiene está jugando ahora mismo ¿eh? ojo puta además mañana trabajo todo el día así que poco lo iba a probar ay que pena que pena yo mañana tengo una boda tío pff tengo toda la cana que tengo yo una boda mañana a ver quiero meterle a coples a ver este este estaría bien el silenciador le da algo vale el silenciador le da algo la culata creo que no ¿no? sí movilidad con todo retroceso no no le voy a poner ninguna es tontería venga vamos a probar ahora esta a ver que tal va pipi 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 hostia si es verdad a ver vea vamos a probar esto a ver que tal va ahora a ver cargador de 10 balas uuuh me ha reventado el de atrás tío había dos ahí otra vez que no quiero ah bueno me deja por bueno tú por nada hijo se ha quedado pillado aquí de verdad tío te caga vamos mira muerto de ver al perfil de jugador pues a mí me importa a mí el perfil de jugador porque quiero jugar hay un nota ¿no? si no me equivoco por ahí he visto un nota me cago en tío la gente que va a ir probando el modo en guerra hay muchísima gente hay mucha mucha gente este juego creo que ha sido buena búho esa si señor está bien este arma es una mierda este arma como no tenga tu puesto bueno los accesorios lo de antes ha sido suerte y yo esa suerte ya no la tengo más hay un nota me cago en dios que no moría oye las pistolas deben de cambiarla un poquito las pistolas que no valen ni para pegarle un padre vamos ya te digo joder que mierda de pistola son malísimas y a mi que me gusta un pipeito guapo este lo ha tocado tengo aquí atrás no está está arriba creo están arriba en el tejado ¿no? madre mía que coño se están sacando hermano observador el observador sirve para ve a la gente supongo desde lejos el retroceso le llaman chicos madre mía que puto retroceso es inviable vamos me nota mal por la espalda ah coño yo he visto no he visto los anillos de poder ni yo tampoco ni yo tampoco ah bueno creo que los vea ya los veré mañana que buena esa no hubo como seras un pro player ¿no? hubo avanzado la zona no esperándome tío y ahora que mañana no puedo claro es normal que va tío las pistolas son una peste ya te digo las pistolas más vale que que las cambien o yo que puñeta sé tío estos son infumables ¿eh? vamos te sale más rentable pillarte una escopeta pero ya te digo que yo no sé el daño que tiene la pistola vamos uh ha fallado eso ¿eh? ya porque no puedo venir a casa que puto asco mañana creo yo creo que me voy a jalar un que va a la hora de comer que potencia ¿no? eso es potencia hermano vaya viaje le acaba de pegar hermano cuatro unas cuatro o cinco balas necesitas para matar tiene nada más que diez balas en el cargador me aparece en el otro lado lo malo es que no sé aunque va bueno y se va a llevar los clientes con caquita de rapa que asco que puto asco nada se me va es mala de cojones esto yo que es que te diga esa racha antes sin querer ha sido sin querer bueno un abrazo rapa muchas gracias por pasarte tío un abracito muy grande disfruta del que va del señor de los anillos de la cena y de todo y no trabajes mucho mañana oh mira hay finalización hostias uff todas en el pescuezo tío grande bueno nosotros seguimos 13-13 cargador de 15 mira no está mal pero esta ya te digo quiero jugar con la hurricane esa tío a ver dónde coño me puedo crear yo la clase la misma la tengo ya equipar del tirón del tir y tirón chaval pero déjame crear la clase cabrón vaya hombre no me da tiempo venga no pasa nada ay este tío creo que está jugando playstation 5 y se nota un taco en la se nota un montón la diferencia de la play 5 joder aquí está venga let's go no este tío este tío estaba ahí agazapado vamos a cogerla no esto desde lejos negativo bueno escopeta on fire ah no el rifle de caza tú hostias no vea el pepinazo que me ha pegado el cabrón vamos me ha entrado ahí joder tío todos por ahí madre mía posible that's impossible bueno ay no nos da tiempo a matarlo no nos da tiempo a matarlo tío una pena oh pillado ostras chaval que buena si señor si señor papá este todo el rato saltando buena buena mi compa buena vaya limpieza pasillo 3 que acabamos de hacer irá nos aparece ahí el cabrón ahora no me esperaba yo que me pareciese así el 2 yo 2 madre mía que limpieza hemos hecho si señor si señor quiero ver repetición de eso tío ya en serio hijo de puta hijo de fruta tío el nota la fene también tiene el pavo ese creo que ha sido hitmark total un hitmark en toda regla vamos no que pena no me merecía yo esa muerte se lo había hecho bien uuuh papá vale recarga rápido no recarga lento el arma es verdad va bien o va mal se huye no debía haber disparado antes debía haber disparado antes tío esos esos fallos no se pueden cometer alejo uuuh hijo de puta que cabrón que bien la ha hecho estoy viendo el directo de scumpil y la verdad que se ve posible tío tanta gente cuesta hacerse una doble algunas veces me piensas que hay un otro ahí cuantas balas necesitas y no lo matan o sea lo he dejado super hiper mega tocado y no lo has matado nadie por aquí y no lo has matado yo había turidora me acabo de comer hermano que mal muchas balas he dado bueno vaya fake más grande vaya fake vamos a jugar con el sniper un poquito quiero probar el sniper como va está ahí ¿no? hostia que cojón hostia el drone el drone tío con la mierda del C4 que cabrón este arma es totalmente se nota más el poder de la M4 que esta 20 millones de veces si yo me cago en su puta madre el capitán este cabrón es que me ha desintegrado vamos me desintegra tío son malos la verdad asistencia venga ya tío empezó a disparar y no moría ¿cómo no mueres? cruz esta no me hace tanta gracia tío no sé bueno no pasa nada 15 kill que le hemos hecho tío creo que es la primera partida en la cual queda uno de los últimos con 15 kill hay un pavo tío el capta en azos ese no vea hijo puta usa muy bien el el francotirador lo usa muy muy bien las cosas como son vale supongo que habrá que ponerle te digo habrá que ponerle ahí algún accesorio o otro así chulo y bueno yo creo que sí tío vale me están dando accesorios que viene muy bien a ver armero puñadura a ver cual tiene manejo todo de retos eso esta el láser que cañón tiene este y este la movilidad le quita un poco voy a ponerle este me falta uno vale vamos a dejarla así venga let's go let's fucking go chicos no paramos cuatro horitas ya vamos ya en directo y las que me quedan pare y las que me quedan venga vamos con la hurricane cuidado que por allí tiene que aparecer gente se buquea hace mucha gracia si había esponjeada me ha pegado el nota vaya puta esponjeada no hay nadie no aquí tampoco hay nadie 40 balas hostia tío que dices quiero ver eso quiero ver eso hijo puta ha aparecido apuntando a la casa a la puerta tío no lo he hecho bien tío vaya oído tiene el nota ¿no? mira sobre el volumen del juego que no escucho nada no mira el nota tío uff están campeando ahora los nota ya te digo están muy camperos toma por ti póbelo que cabrón tío que mal eso que mal de verdad de verdad dejo de apuntar y aparece el nota por ti por ti me están dando para el pelo ahora tío los nota me están dando para el pelo vale vale no eso de que no no tengo eso de que no tenga yo uva uve tío perdón uva uve no coño como se llama de que yo no tenga el anti uva uve tío para que no me vean asesino por ejemplo hostia mía no está esperándome entra en la puerta que cabrón que cabrón eres está por ahí seguro es una traviesa ¿no? madre mía no muere aquí la gente tío asistencia no mandan y asistencia o sea que no lo han matado pero tío que cojones pasa en serio tío que cojones what the fuck bro nada al final voy a tener que jugar con la m4 creo yo la m4 es la es la por defecto madre mía me ha puesto finísimo tío claro que no aparezca nadie por aquí vamos me cae a mí viste que hay gente pues me cae en la meca madre mía que paliza chaval que auténtica paliza nos acaban de pegar madre mía me tengo que ajustar creo que el sonido del juego me lo voy a tener que ajustar un poco ¿han metido dominio por cierto? ¿han metido el mapa de dominio? a ver ah mira partida rápida raqueta de prisionero jugadores tamaño de equipo 6 jugadores máximo 12 noqueo multijugador elimina la fuerza rival o defiende el paquete para ganar sin reapariciones los compañeros de equipo pueden reunirse mutuamente que él se quede atrás localiza los rehenes y traerlo con video defendiéndote ah vale filtros puedo elegir dominio esto vamos a jugar dominio a ver tengo asesino no en el 30 en el 30 me dan el silencio mortal vale vamos a jugar dominio venga no sabía yo que había dominio no sabía yo que había en el dominio vamos a jugar con la M4 a ver a ver como jugamos a ver como está dominio aquí está ahí campeando el cabrón y había otro tío ya te digo tío esto es de que ¿está por aquí? ¿no? he visto a alguien por aquí muy bien GG bro ¿otro? ¿se lo lanzan un WV hostil o cómo va esto? vale tengo el fantasma creo ¿no? vale si joder tío está el nota ahí agazapado como una perrilla en bandera madre madre mi vida si podría mover un poco vale 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 va en la ventana en la ventana en la ventana uh qué buena vale 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 como se me va tanto el arma tío por qué se me va tanto se me va un montón el arma oh hostia mira dónde estaba tío es curioso lo de la última batalla esa te quedas en última batalla pero no puedes bueno pero no puedes revivir o sea puedes revivir pero no puedes matar te quedas ahí en última batalla esperando que te revivan no está feo eso no es feo la verdad lo de los Renes era modo de juego de de competitivo quién sabe quién sabe quién sabe y venga armero cuántas hostia tengo muchas culatas tengo muchas culatillas la mira tío es que no sé si ponerle mira una reflex le ponemos bocacha a probarlo a poner la mira de punto rojo por casualidad de la vida por casualidad de la vida vamos a ponérselo a ver qué tal va así venga vamos a coger la M4 vamos a poner la mira a ver qué tal va con la mira si va bien o no más limpia ¿no? en teoría en teoría oh ya me ha aparecido por la espalda tío oh da la vuelta está muy rápido ya me ha aparecido por la espalda vamos ¿en qué quedamos? vale estaba tocado le he hecho daño así que me cuenta como asistencia tengo que cambiar el sonido de madre mía de mi vida yo creo que esto tiene que ir mucho mejor en Play 4 tú nadie ahí ah claro no he fallado sabía que iba a venir por aquí porque estoy abamonado estoy abamonado de la cabeza tío lo había hecho súper bien que pena vale aún no me lo cargo va súper bien el tema de controlar el apoyo aquí el arma va a ir mega bien ha reventado sabía que me iba a aparecer uno por ahí porque no tenía nadie en mi respawn guay no no lo he visto no no lo he visto tío no veo nada el de que me ha disparado primera no lo he visto así que ya corre hostia tío digo estará arriba macho el puto sonido me lo tengo que cambiar ya te digo ahora que no haya nadie ahí matalo hombre puede venir por aquí nadie tío dónde está hijo de puta tío digo dónde me está marcando el radar vale madre mía cuántas balas necesita para cuántas balas necesita para la pistola tío vámonos hiper mega tocado está aquí venga ya chaval qué dices qué dices tío cómo me ha matado sin puto sentido hermano no vale me gusta me gusta el arma con silenciador las cosas como son ah que bien opa bueno eso va me está esperando también vale está bien está bien hemos aguantado ahí ve bien ahí viene gente creo por la izquierda por la izquierda venían venían por la izquierda vale vamos a otros jugadores vale hay hambre vale buen ruseo ese hostia había otro ahí había otro ahí pero que estoy viendo a mi compañero no me van a coger mucho las banderas así que da igual uy cuidado ese sitio está muy mal ahí ese sitio no tío ese sitio no por favor ese sitio no puto campero de mierda muy bien muy bien aguanto 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 coño cuánto va a necesitar cabrón oh tío que cerda co que me ha matado tío me ha aparecido ahí como el que no quiere la cosa ¿sabes? digo no lo estoy viendo coño está cubierto por un mira me tiene que llegar a mí el cabrón del cohete ese tío del ataque aéreo me cachi en 10 no otro ahí arriba eso de que está ahí arriba no me gusta ni un pelo si te iba a campear mucho ahí o cómo va la cosa no si me di hay que darse cuenta pero los saltos son los lo primordial joder tío donde coño están que no los veo macho es que ni lo he escuchado tío con la espalda otra vez vale 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 está campeando está en la ventana el maricón está en la puta ventana el tío no para de estar ahí vale vale termina 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 la partida ahí está pues 32 kills chicos que nos hacemos no está nada mal las 32 kills pero no veas lo que me ha costado algunas veces la verdad pero bueno yo creo que hay que usar el punto rojo es fundamental va muy bien el punto rojo aquí va bien de momento en la beta ya no sé yo después pero aquí va bien ya te digo porque no vea tío que se notará el skill base tío habrá un skill base fuerte esperemos que no que no haya tanto a ver armero la mira va bien si le quitamos el caño le ponemos por ejemplo una culata vamos a ponerle esa culata o mejor con esa culata tenemos mejor precisión por probar básicamente es por probar tenemos radar portátil inserción táctica vamos a probar radar portátil porque no vale nivel 15 creo que el máximo nivel 15 puede ser puede ser el nivel máximo nivel 15 de la beta de hoy hay que hacer los dobles saltos tío eso venga vamos allá chavales vamos a probarla ahora con culata supongo que este arma irá un poco más lenta obviamente al final no me he cambiado a ver sonido mezcla de audio sin en casa no auriculares a ver si se nota algo uy me asusta que estaba diciendo a la gente iba a matar el nota ese saltando cabrón no la voy a coger porque va vale vale con esta culata no va mal del todo me ha cogido deslizándome hermano es imposible me ha cogido ahí deslizándome como un guarrapo vaya explotada me acaba de pegar el coleguita este sabes que repetición madre de mi vida que dices tío nada nada increíble están a tope los nota madre mía anda que son bots por los cojones me matan por la espalda el enemigo ha tomado dos objetivos proceded vamos a tomar charlie no no lo veo me ha aparecido yo creo que si hay skill base es kill base eh vale buena no joder tío cabrón fuck fuck the police aquí tiene que haber gente cuidado con la ventana esa tío la ventana esa la carga el demonio macho esa ventana dos no tenés a uno ahí compañero no lo has visto tío que pena de mi vale con esta culata si la veo mejor la veo mucho mucho mejor que pasa con esto que pesa un poco más el arma en teoría el arma pesa más y se nota tengo aquí a uno como no lo escucho ese hombre no como no no escucho el primero tío lo escucho como tarde ¿sabes? no sé yo no sé Riff parece falso vale hostia el otro me había dejado muy tocado te bestia mamonada venga aparecerme por ahí otra vez no me ha visto hay gente ahí no hombre no está ahí está ahí el cabrón está en la está en la casa de B tío qué cabrón la ha hecho bien porque no se ha ido disparando que si no te la llevas compañero y te muere vamos está clarísimo tío manda cojones el camperillo ese hijo de puta que está allí al final del todo eres un puto todo el rato jugando aquí el tío no se mueve de ahí el capullo vale el enemigo gana terreno obligando a retroceder donde están tío ¿no? contacto enemigo cubro la retaguardia lanzan misil de crucero hostil hemos perdido todos los objetivos el fracaso no es admisible no está la gente tío no tengo asesino no tengo asesino no me importa si tengo asesino no me importa la verdad puedo ir un poquito más a saco ¿sabes? míralo muy rápido no lo cogen en la bandera no no puedo hacer nada con el trae apunta más rápido sin la mira ¡ay! UAV sin combustible volvemos a la base aguanta aguanta con todos los rincones está tocado madre mía chaval me han puesto finísimo me han puesto está ahí está aquí oh my god será imposible tío ni muerto me niego me niego me niego vamos a perder bravo míralo 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 vale vamos a tirar esto bueno ha hecho lo que le ha salido de la polla en verdad ha hecho lo que le ha salido de la polla vale había otro ahí ah no hostia había dos había dos enemigos tío qué pena pero por qué coño vais a coger alfa tío no me joda mire mi compañero mi compañero está abamonado hermano mi compañero está abamonado van a ganar ellos obviamente termina bueno 32 kills chicos no está mal no está nada nada mal nada nada mal hey porque este tío está jugando al mapa ese y yo no what happened bro dame un segundo esperando lista de partida ahí 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 que me salga el nuevo mapa por favor quiero el nuevo papita ahí pone ahí está ahí partida vengo ah no esto está vale vale encontrar rescate filtro me gusta dominio tío está bien dominio sí dominio es nice la verdad munición cargador tipo tipo de munición esta que es perforante no la perforante no me hace mucha gracia esta tenemos más esa última esa última culata perdón esa última puñadura quizás sea mejor la última que sea sea mejor ay venga vamos a ver cómo jugamos aquí dominio dominio estrazar uno vuestra misión es controlar los objetivos asegurando charly si quiere meter a alguien chido tío los pasos no los escucho bien que quiere te diga tío a mí a mí a mí los pasos no me da lo que me tardan en escucharlos yo tío vale no para nadie no vamos mis pasos si los escucho bien pero lo que son los enemigos no hostia esta partida está súper empezada dai lo he visto tarde va bueno ¿qué le vamos a hacer? 200 a 47 madre de mi vida joder ¿qué ha hecho el otro equipo? no ha hecho nada ¿no? si pí pí Pim, pim, pim. A ver, están hablando de... ¿Hablan de la beta o no? Vale. Este es el mapa. Ahí está, perfecto. Venga, vámonos. Este es el otro mapa que yo quería jugar. Me cancelan el radar, hijos de puta. ¡Uh, papá! ¡Uy, te he hecho el lío! ¡Qué liada parda, por Dios! ¡Qué puta liada parda, hermano! ¡Estamos tomando alfa! ¡Dios, sed del Olimpo! ¡Alfa, asegurada! ¡Ya, hombre! ¡Pesado! ¡El enemigo está asegurando alfa! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! Vale, doble. Doble, pero no me ha servido. ¡Hostia, todo el mundo va apareciendo ahí, hermano! ¡Buf! ¡Qué lol! ¡Vamos a batir, hermano! ¡Qué buena saturidora! ¡Vamos a batir, hermano! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cómo fallo eso, tío! Muchas balas fallando ahí. Esto no se puede hacer Porque como lo haga ser es un cenustrio Hay otro, creo, ¿no? ¡Ah, pues no! ¡Qué cojones! ¡Se acabó de tirar! ¡Y nos ha dado, tío! ¡Pero sí, vamos! ¡Me cagó en los muertos! Estaba menos de un metro, tío. ¡Ojo! ¡Robadista! ¡Ojo! ¡Robadista! ¡Cambiando cargador! ¡Que hay un nota, no! ¡Qué suerte tenía en nota! ¡Va a dar la puta espada al cabrón! ¡Ay! ¡Mierda! Este tío, ¿cómo se va a ir a tan rápido para acá, tío? No entiendo. Y... No está mal. Hay otro por allí, creo, ¿no? ¡No! ¡Con la espalda otra vez, tío! ¡Dev10, ahora tienes un código para el PS4, por favor! ¿Qué va, tío? No tengo código, hermano. No tengo código, tío. Si no, no lo daría. Pero no tengo código, tío. Lo siento. Lo siento, brother. ¡Hostia, tío! ¡Madre de mi vida! ¡Viva! 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 ¿Qué hay gente? ¡Hostia, tío! ¡No lo he visto! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta, madre! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Viva! ¡Viva esa por allá! Vale, no está mal esa. Bien jugado, jugo. ¡Van a aparecer por aquí! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Bien jugado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tenemos ningún objetivo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, bravo! ¡Va allí! ¡No, no! ¡Ahora me ha respado! ¡No! ¡Imposible, tío! Una vez estás recargando... Una vez estás recargando el arma, tío, como te pillen así... Estás muertito, ¿eh? Yo te lo digo. Estamos perdiendo, bravo. ¡Asegurando alfa! El enemigo tiene todos los ojos... No, prefiero subir por aquí. ¡Oh! Creo que es más rápido... Creo que es mejor saltar. Creo que es mejor saltar. 22 kills. Vale, está bien. ¡Volved a la base! Está muy bien... Está muy bien... Piri pi 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 vamos a darle continuamos pues me gusta cómo va el arma ahora la verdad es que sí el manejo creo que se va a quedar así tengo una una esa también se va a quedar así entonces la me cuando se queda así es tontería ponerle otra la verdad vea no juego con la K-74 porque es tontería porque como no tengo accesorios para jugar con ella escopeta man escopeta man bro hostia no te esperaba ahí la verdad te lo vamos a engañar no te esperaba para nada ahí hay otro y otro ahí muy bien hay un diodo toca ahí Simon note y no muere hola Nah, me quedo sin money, tío Qué fake, ¿eh? Creo que hace falta pegar muchas balas, tío A la gente Vaya aturdidora guapa, guapa, guapa Que me acabo de comer, ¿eh? Ah, claro, que ibas a morir U.A.V. en posición, objetivo bravo asegurado Asegurando objetivo Charlie ¿Dónde están, tío? Controlamos todos los objetivos, asegurar el perímetro Cambio el cargador U.A.V. sin combustible Volvemos a la hora, cero esperando Vale Me he sacado el ataque No No sabe que ese tiro me lo había visto U.A.V. aliado en línea O.A.V. aliado en línea O.A.V. aliado en línea O.A.V. aliado en línea Yo lo tiro ahí todo Ah, tomado por culo Chuparla Oh, wow, wow, we Eso es nice ¿Cómo funciona eso? Bueno, está mal Seguinario Como no te mueres Usted como no se muere Hostia, tío, el otro aquí Mi gozo en un pozo Bien, bien Una buena rachita nos hemos sacado ahí Yo tiro la piña en B Por si acaso alguien se quiere acercar a B, ¿sabes? Que con esto nunca se sabe Oh my god Quiero ver repetir Ah, que me ha dado en la cabeza, literalmente El bicho me ha dado En toda la cabeza No lo veo No lo veo Yo no sé dónde estaba el nota Pero... Madre mía, que estos chavos de armas están Ah, me mata Déjame, bro ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Esto qué mierda es? Esto es una mierda Está ahí Hostia, dos A dos notas tenía yo ahí ¿Qué dices? No veo nada, hijo Por la pala Míralo Qué cabrón eres Qué cabrón Posible, tío Estoy aturdido Cegado Me cago, tío Vamos a los otros jugadores Qué pena Qué pena de mí Qué pena, qué pena, qué pena ¿Cuándo ha quedado? Está ahí detrás de la... Está tumbado, tío La maricona está tumbada La perrilla Perrica está tumbada Y no muere Nada tiempo Nada tiempo hasta tomarse un café Al cabrón El enemigo tiene dos objetivos Capturar esas posiciones Vale, estás ahí Es bueno saber eso Lo malo de aquí Te lo iba a decir Lo malo de aquí Que me puede venir O por ahí O por el frente ¿Sabes? Así que Vale Vale Pues me apareció Por la... Oh, también Por la... Pues por la espalda También me aparecía Madre Hijo de puta No, si aparece Aparezco Pero no vea Joder, tío Los nota Aparezco y me como yo Una aturdidora Victoria, chicos 37 kills No está nada, nada mal Está bien Está bien Bastante nice Me ha gustado Paramp Listo Madre mía Cinco horas Lleamos ya jugando vale mercado de las almas otra vez de momento lo que más me gusta es la m4 tío no la cambio en la m4 no se cambia la ligera está la metrera la ligera y tal pero la m4 es la que no cambio ni de coño es la mejor míralo es que qué va tío puede ser eso sí madre mía joder le he pegado en la cabeza al lota me ha quedado en la pina tío venme tomando controlamos todos sus objetivos mantenemos el alfa gondio de cargador ¡Vamos! Había tirado en la regla, chaval Vosotros, jugadores ¿No ha tirado en la regla, Pepo? Están cogiendo B Ya Hijo de puta, tío Que cabrón Iba a coger a los dos infraganti Están activando a medida que pasa la partida, eh Lo de la racha ¿Adventajas? Sí, a mí me ha saltado el avance en sec Fantasma activado Pero no No entiendo para qué se me activa, bro Uf, catalán Te va a escuchar tu puta madre en catalán, compañero Se está hablando la nota en castellano El cabrón y le responde en catalán Hijo de puta eres Eres un mamón Hijo de puta, ha entrado en el momento exacto, tío Y sin mirar Vaya tío, máquina A ver, ese tío es para comerle la porra Vamos, yo te digo Uh, está ahí Me está esperando En la muralla Dos objetivos asegurados El enemigo va a tomar Charlie UAV aliado en línea Está ahí Está ahí El cabrón está ahí ¿Habéis matado, no? Va a aparecer por ahí, enfrente Da que no Da que no, compañero Da que no, compañero No viene nadie ahí Qué raro No Míralo Me pillo por detrás Más O la pala Nadie me protege Venga Venga, vamos a tirar esto ¿Qué pasa, Cari? Espérate, no me entero ¿Eh? Ah, bien ¿Puedes creer que estoy jugando Unos catalanes Los amigos jugando Hablando en español Y el hijo de puta va Y se ponen a hablar en catalán Silenciado del tirón Al hijo de puta ese Es un perro, hombre Judío Vamos a ponerse aquí Hablar en catalán jugando en el caldo Y me cagón Ya es lo que me faltaba a mí Pero escucha Madre mía No puede ser, hombre Esa gente Mira, estaba ya al final Voy a hablar en catalán, hombre Habla en... Habla en... Habla en inglés O en español O en catalán O en catalán, hijo de puta Te has encargado tú, tío Es muy bonito En el canal Sí, precioso A mí... Me tiene enamorado Y esto lo voy a coger por la espalda Sí, muchísimo No, experiencia Es precioso, vamos Yo... Los pelos de punta los tengo ahora mismo En el catalán ¿Tú quieres que te pide el divorcio? Toma, rana Sí, dame una si quieres Sí, una está bien El enemigo va a tomar casi Todos sus objetivos Habrá contraataques ¡Ah! 17 kills solamente llevo, eh Me cago en la puta Increíble, pero cierto Solamente llevo 17 Y B también Tiene su puta madre también Oye, eso... ¿Por qué no funciona? ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué penuria! ¡Uff! No lo he visto Nos han quitado alfa No lo he visto ¡Mira eso para allá! ¡¿Cuántos ventajos hay aquí, padre?! hostia mira tío el galápago ese ahí macho que cabrón pues charly no bueno papá has visto eso papá otro más venga uno no no sé si me mata de aquí si me puede matar no lo ha matado venga vamos a tirar eso la misma vamos aguantan aguanten de bravo no como cogen bravo tan rápido tío me acaba de salvar la vida mi compañero vamos sí señor 30 kills que nos hacemos madre mía sí señor 30 aquí los chicos está bien está bien muy bien 30 aquí chavales de puta madre papá papá vamos allá la m4 es dios ahí lo dejamos cuidado que hay un nota vale hostia tío que de esponjeadas a marcar cabrón que esponjeada máxima tío hijo de puta vale venga no me mates hostia le he podido reventar papá le he podido destrozar la cabeza esta piña va bien no ay que dices tío me voy de aquí este mapa está muy guapo tío a mi me gusta mucho este mapa wow vale están en el otro lado y aquí para que coño me bajo tío para que cojones me tiro para abajo tío la triple otra más y otra ahí hay un nota ¿no? está arriba o abajo vale fantasma la puta pistola es una mierda por eso ponen el seso de medio me cago en Dios vaya mierda va sofia de pistola doble kill hemos matado a este pero si le dan la cabeza antes hermano que me estás container que me estás container que me estás container perro judío está ando ahí el tío campero estamos traeciendo bravo el enemigo tiene bravo lanzo un asentex UAV enemigo activo uff eh todavía estás liado si rapa ahora estoy jugando dominio tío que se podía jugar dominio y yo ni me he dado cuenta ¿sabes? ya estamos jugando dominio ya he encontrado la clase buena tío esta M4 que pena va vale vamos a ver aquí tiene que venir uno seguro wey ya he visto la nea de poder que asesorio le pones eh que te ha parecido el capítulo guay yo no lo he visto eh no me spoilees por fin jeje que asesorio le pones culata le he puesto silenciador y va super bien con el silenciador eh ya te digo esa piña ha sido una mierda esa piña me hago que no me hubiese tirado nada que cojones se ha bugueado el sonido ah no coño es un nota con la minigun que cojones what guay te va a gustar bien eso me gusta eso me gusta escucharlo pensaba que sabías buguear un sonido hermano y es la minigun del nota que lol doble kill pero se buguea el sonido mira mira se buguea se buguea el sonido tío con la con la minigun que lolazo vale no mierda lo he tirado sin querer es estoy abonado nadie por ahí vale tengo munición vamos a subir aquí ahora te digo los accesorios porque es que no me los sé de memoria la verdad todavía nadie por aquí ahí hay un nota estaba clarísimo que había un nota por ahí vale a ver vamos a tirarla a ver si cae una kill solo doble ahí es que hay otro a ver si lo escucho me quedo sin quieto a ver si lo escucho me cago en tío si tío mejor con la mira te lo digo de verdad con la mira el silenciador va de puta madre lo que no me gusta es que las rachas no son cíclicas tío esto es una putada donde están las pistolas son una mierda las pistolas son una auténtica mierda no valen para nada vale termina la partida chicos 35 kills te falta el carroñero si tío menos mal que todo el mundo está usando la M4 y al usar todo el mundo y como todo el mundo está usando la M4 pues cojo munición del suelo pero bien pero bien venga vamos allá te voy a decir los accesorios tío te digo los accesorios que son buenos mira no mira le he puesto la empuñadura Sacking Z ZX la culata la penúltima que esta es la que ya me ha dado el control perfecto con el arma más o menos silenciador la primera empuñadura porque no tengo otra y la migra de punto rojo porque no me ha dado otra más obviamente de aquí de empuñadura pues estaría guay por ejemplo estaría esta muy bien esta también esta también más o menos a prox a ver esto es un lanzar nada así que yo creo que estaría bien así vale mira el Red Bear Hotel este ya está ya está el nuevo mapa que han metido del hotel han quitado el del museo y han puesto el del hotel y si la llevas así pero sin culata si la llevas así sin culata lo que voy a tener es mucho mucha movilidad pero poco voy a tener muy poco voy a tener demasiado retroceso puedo probarla pero así me va bien porque como siempre me estoy enfrentando gente enfrente desde lejos no se me va tanto tío la verdad que así he encontrado más o menos el la manera buena la verdad ahí a mi derecha también había otro o lines este va pasamente lo he jugado una vez no está chulo está chulo que diga perdón hostia míralo hoy lo maté con la piña desde el más allá hay otro oh oh my god hostia que había otro más tío que pena chaval le he tirado le he disparado a la a la explosión que me iba a tirar el capullo mierda no me voy a llegar me me asustado digo no sé por qué estoy viendo que me va a ir me va a ir por la espalda o algo ve tú el tío no se ha movido vamos el enemigo no está muerto vale buena siento que me van a aparecer por allí para arriba que sensibilidad tienes puesta la 5 en ambas 5 o 6 ahora no me acuerdo creo que al final le puse la 6 otra vez el gilipollas de arriba tío no se mueve de ahí en nota pero cuánta gente hay aquí en B tío madre de mi vida no asistencia por lo menos vale la han matado vas a verlo vale muy bien bien jubado cuidado con arriba que está el nota también arriba tiene que haber un camperillo aquí el tú sabía yo que tiene que estar por aquí tío tiene que estar por aquí algo alguien tiene que haber por aquí hijo de puta están campeando en esta partida están campeando mucho la cosa como son están campeando demasiado en esta partida dónde va compañero dónde está el nota tío hijo de puta qué suerte qué mamahuevo tú eres oye dijeron si la kilo volvía a estar en el cot pues no no han dicho nada sobre eso la verdad la kilo es muy buena a mí me gusta mucho ese arma antes nadie lo utilizaba pero cuando se dieron cuenta que tenían unos cargadores súper extensos en el en el warzone fliparon con la mierda está ahí campeando tío qué asco de tío macho de verdad puta suerte tío yo he de decir que los pasos muchas veces no los escucho no sé si que se buguean pero te digo ese tío se ha sacado la puta racha esa de mierda campeando como una perra madre mía y no muere tío en nota como no mueres hermano mío como no mueres qué va tío mi equipo qué pasa que no a ver esta gente están campeando mucho las cosas como son a mí no me jodan pero esta gente están campeando lo máximo posible por favor que no toquen el enemigo va a asegurar Starly fantasma activado asegurando o a un enemigo encima objetivo bravo asegurarlo por favor que no toquen el skill beige eso espero yo también tío eso espero yo también bro por la espalda otra vez tío me cago un tío no se mueve míralo tío no me jodas de verdad tío de verdad están así ya ahora o qué cago en los muertos satanás jugando así los nota espero que porque no se conozcan el mapa tío espero que sea por eso imposible tío ya empiezan ya empiezan esta es la primera vez que bueno esta es la segunda vez que juego este mapa y hoy se han puesto sin ahora los cabrones estos y no entiendo no entiendo por qué si es una puta beta tío sabes que no van a sacarse aquí la partida de su gilipollas es que de verdad me han dado cojones los nota tío está allí está tocado ahí está bueno mi team vale tengo muchos me rusea si me rusea tanto tanto no puedo hacerle ya nada hostia las pistolas yo siempre pienso que las pistolas desde el primer momento lo he dicho digo las pistolas tienen que que cambiarla macho las pistolas no valen un duro en este juego este que es aquí ha matado no bien el tío ese tío no para de moverse está todo el rato ahí está todo el puto rato ahí el hijo puta madre mía la peña tío madre mía de mi vida la peña ya le harán un buff eso espero porque es que tienes que meterle muchas balas al pavo para matarlo con la pistola yo no sé ya te digo tío coño un par tres tres balas está bien no cuatro o cinco tío vale a ver si está jugando a cold war rank en serio que lol shotty está jugando a modern warfare ¿no? supongo si el equipo era valo era valo era valo tú mismo lo has dicho tengo que jugar con los francotiradores que todavía no he jugado estaría bien jugarlo a ver cómo juegan esta gente sí porque shotty está jugando con el compi pero en cold war pone hijo puta mía cabrón puto dale no no modern warfare ah pues me pone ahí que está jugando a cold war ahora ha bubeado esto por ahí no hay que coja a bravo venga sabía yo sabía yo que estaba por ahí y noto otra vez esperando su respawn esto para allá no nos rusean los notas no nos rusean tío están aquí a mi izquierda sabía yo que estaba aquí me ha puesto finísimo tío lo mata está por herdea no mierda tío este mapa es rarito tiene muchos pasillos tío y eso es una mierda en verdad es un poco feo que cojones acabo empezado a dispararle yo que dices tío ostras julián como puede ser eso posible esto no esto es un a ese tío está tocaísimo le he dejado una bala le he dejado una bala vamos exactamente no mierda está chulo el mapa lo que pasa es que como las NTCRD tanto como la anterior partida es una mierda ya te lo digo que buena bueno tú en serio muchas balas le he pegado yo ahí hostia tío muchas balas le he pegado yo ahí el nota S Charma se llama el nota S ajá pero es lo mismo que Karma el Charma lo estoy dejando para ti difuso buena esa bueno ¿qué haces ahí? oh pegada pegada papá oye hay este hombre ¿qué hace aquí? hola ¿cómo que el enemigo tiene bravo tío? nos han cogido nuestra puta cara aquí coge munición abajo abajo tío también estaba abajo el nota también el que he disparado yo y el otro que del puente así que bueno hostia los dos aquí hermano que pena creo que la gente también está usando ya la clase de fantasma y todo ese rollo yo creo que es lo mejor que pueden hacer por ahí hay un nota no sé exactamente no sé dónde está vale esa es buena esa piña es buena esa piña es buenísima coño me cago muerto de satanás de esto veo el nota ahí disparo del tirón hay otro tío no lo he visto acabo de leer el twitter de opinión de la beta hostia dímelo que he estado buscando pero no has encontrado las opiniones dime opiniones dime opiniones que han dicho la gente bueno que han comentado que han comentado bueno lémelas o escríbelas copia y pega si quieres buena esa vamos a dar la vuelta del hijo puta que pena tío la gente se queda de lo que más va son grandes y demasiadas esquinas totalmente gente campea pero los balón positivamente bueno no está mal entonces muchas esquinas es que no pueden hacer más nada no sé yo por ejemplo yo no sé qué pondría tío a lo mejor unas cuantas puertas menos por ejemplo quizás unas cuantas puertas menos un poquito de menos altura porque es que otra cosa tío ya te digo yo creo que ya más menos cosas tío me ha asustado termina la partida ven ya sabe cómo hacer el slide cancel si o qué qué hijo de puta tío qué cabrón lo he estado viendo antes toqueteando las configuraciones así que ya te digo tío es que sigue teniendo 32.000 personas viéndolo es que me cago en los muertos es increíble a mí me faltan 3 ceros más para tener los mismos a ver la gente campea yo ya creo que yo creo que ya es culpa del juego no puede ser tío porque este este juego la verdad que no incita a campear este juego no incita a campear no sé a mí no me incita a poner la aturdidora a ver ahora la 11 ya se quejan sobre todo del tamaño de los mapas sí por ejemplo los mapas quizás como siempre digo los mapas deberían de de recortarlos un poco ahí creo que algo de razón tiene sí sí no te digo lo contrario yo creo que los mapas deberían de recortarlos un poco tío sabes como es que vienen basándose del mismo problema que el anterior que los duty de modern warfare 2019 que los mapas eran demasiado grandes tú por ejemplo a este ahí este mapa mira donde está C este mapa no es el caso porque este mapa está perfecto a mí me gusta mucho este mapa la verdad a mí este mapa me gusta mucho ¿dónde están? que nos han quitado bravo en otra puta cara madre mía sean como anís al pala que lo convirtieron en anís a inclusión y lo redujeron efectivamente por eso con todos los mapas igual y quedaría de puta madre la verdad que pena no atraviesa tío la pared de verdad que cojones es vale 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 va a venir por aquí ahí vienen tres dos uno ahí está mi compi se va a meter en medio la gente no vale mira mira y lo que te dije antes la gente de mejor movilidad que en modern warfare 2019 mejor movilidad a ver yo yo veo este juego mucho más rápido la verdad que es que te diga yo veo este juego un poquito más lento que el modern warfare 2019 a mi gusto que es que te diga yo lo veo así que es verdad que te tienes que acostumbrar pues si llevo ya cuatro horas jugando pues te acostumbras a la movilidad no te queda otra pero el principio las primeras partidas te digo la verdad que se me mira tío se me hicieron un poco duras porque ya te digo no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado para nada vamos hijo puta me ha cogido en el momento tío que mala suerte coño que puta mala suerte hermano y a ver si la semana que viene lo pruebo y te digo claro hombre tío apareció y me ha reventado yo no entiendo algunas veces otra vez otra vez gilipollas va con el subfusil ¿no? creo que va con el subfusil por eso me está ganando todas las todas de estos tío el uno contra uno cuidado con eso va tío que mal que mal que mal que mal que mal joder chaval vaya pedazo de mina ¿no? de momento no tengo no tengo ningún problema con conexiones de partida ¿qué dices tío? que pena me ha dado eso coño ni una bala le he dado eso que era una mina o una bomba atómica eso es una moda tío me cago en su puta madre me cago en Dios oh te desintegra la vida ¿eh? no mis compañeros no están por la labor de tomar bravo que chaval me ha puesto finísimo me tengo que ir de aquí cagando leche corre 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 vale no sube ahí uno muere el cabrón tío no sé ni cómo lo ha matado shit nigger puta madre por la espada por la espada la racha cuenta si yo tiro esto la racha en cuenta vale no puede ser no puede ser tío vaya locura acabo de hacer ahí me acabo de marcar ¿dónde lo he tirado? no he enseñado dónde lo he tirado vale buena ahí me viene el otro eso es que una mina en PS4 va bien verás en PC ahí lo va a esperar nada he visto de mientras he estado viendo el directo también de scumpi tío y se nota un montón la diferencia de play 5 a play 4 yo veo mucho más fluido yo veo mucho más fluido en en la play 5 que en la play 4 en 20 millones de veces se nota una gran diferencia la verdad se nota una grandísima diferencia sinceramente no me da tiempo a reaccionar la verdad el humo ese humo no se sale no se quita de ahí no que lento PS4 no merece la pena cogérselo que va que va negativo vamos ya te digo si yo te monto la diferencia que ya te digo que no va mal del todo pero si ya te digo que no pero que dices tío como no como no lo mato joder tío si le he pegado mucho más balas dice que no corre ni a 60 FPS normal no me vamos no me ya te digo derrota 21 kills bueno no está mal 3 kills 23 que perdón no sé a cuánto correrá esto esto no sé cuánto no sé a cuánto irá esto rapa la verdad no tengo ni idea pero muy bien no va es que estoy viendo ahora mismo el directo de de scumpy tío y veo veo mucha fluidez ¿sabes? pero mucha fluidez y después veo el mío y digo ya ve vale las pistolas tío yo quiero que cambien las pistolas pistolas se puede cambiar tengo la otra creo creo que he conseguido la otra es que la conexión y los FPS son todo claro tío si va fluyendo bien el de este va de puta madre si no es una mierda es una mierda me he cambiado de pistola a ver qué tal va esta tiene pinta de ser la misma mierda pero bueno hostia vaya esponjeada se ha pegado el colega no tío me he cago en los muertos me he cago en los muertos de satanás me he cago en los muertos como aguanta tantas balas tío ahora esponjea yo ay por la espalda ahora esponjea yo que flipa no vean no vean hay una ahí mira verás para sacarte el oro de las pistolas yo juego extremo tú ya lo sabes papá tú sabes que yo juego extremo hermano joder yo juego extremo vamos 100% veremos como juegan la gente extremo yo esperemos que no me cerde ni nada con este tío ya he jugado yo creo que un par de veces ya nivel 16 se puede subir a de nivel más a de vamos yo lo he visto tío fíjate que lo de que he visto el mapa de hotel es que es que el que es el menos que me gusta ya ves el que menos te gusta no es muy bonito las cosas como son yo lo digo yo te digo yo que este no es el mejor el mejor mapa ni vamos ni yo te digo sinceramente pero ese tío por donde aparece hermano si que no lo he visto vale se ha hecho la doble no me joda pero este tío como se gira tío quiero ver repetición a ver what o tengo yo tengo que tener más la configuración de los sonidos vamos porque es que no puede ser eso si yo tengo que tener más la vamos ya te digo pasa que no escucho no escucho el de este tío no puede ser el pavo que es que de verdad que no escucho muchas veces los sonidos bien de los pasos como se no te da cuenta tío tiene que tener unos cascos tiene que tener unos cascos pepinos porque otra cosa hijo puta se va bien hijo de puta tío este tío por ejemplo es grande tío yo lo veo muy grande yo lo veo súper grande y verde y todo los atos son los más pepo ya veis yo también yo escucho bien los los pasos pero pues nada la destrozada padre que me pega vamos hay gente creo que jugando yo no sé si el crossplay este de play 5 play 4 estará igual pues yo creo que sí porque hay mucha gente que se marca la diferencia aquí algunas veces como te entran los notas como te gastan las balas y se nota un taco tío la verdad vale yo creo que se nota un montón la diferencia entre unos y otros con la fluidez tiene que ir seguro como no te me ha entrado así de fácil no tiene sentido joder uno y otro es flipante los de play 5 tienen más ventaja yo creo que tienen más ventaja algo de ventaja tiene algo de ventaja tienen que tener por cojones vamos ya con dios muerto ya no están allí no estamos allí al final del todo estamos tomando charly UAV aliado en posición asegurando objetivo charly ya no vamos en cabeza el enemigo está lanzando estamos tomando charly buena cegadora me acomodo de comer y se pone a recargar tío no cancela la recarga el hijo de puta no me ha cancelado la recarga que cabrón no me ha cancelado la recarga no vea no vea no vea 15-17 tú me ha quedado muchos españoles me estoy encontrando demasiado vale vamos a hacer una cosa vamos a modificar esta vamos a quitarla la culata vamos a echar a hacerte cuenta a echarte cuenta trapa movilidad, manejo vamos a poner este cañón ahora vamos a quitarle la culata está impresionante por tu culpa jejeje otra vez tío el mapa del hotel le he puesto la culata normal que lleva tiene ganas en rapa de jugar dime que sí a ver si ese cañón vale o no otra vez con electro ¿te has dado cuenta? el Héctor Héctor 12 he jugado ya ¿no hay punto caliente? no, han metido solamente este modo de juego y duelo por equipo con el Héctor 12 he jugado ya 25 putas veces lo mata mi compa ¿no? estamos tomando Charlie no venga ahí nadie por la bandera por favor controlamos Charlie ¿cómo nos va tan mal? oye oye por las palas prueba sin culata creo que te tarda mucho en apuntar ahora probamos de momento así va bien no va mal tarda menos en apuntar no lanzo el enemigo toma Charlie asegurando alfa el enemigo tiene dos objetivos el enemigo tiene todos los objetivos UAV hostil en la zona asegurando objetivo alfa ah con Dios tío puede ser también la mira perfectamente UAV aliado en línea joder tío en serio hago los muertos pero como como me esponjea de esa manera hermano es imposible tío puede ser que tenga el silenciador porque es que ya no se que decirte es como esponjea el nota tío es brutal vamos es putamente brutal vamos papá tío pues ese esponjeo lo sufro yo yo siempre que juego madre mía en serio yo me pego un tiro vale yo noto que tengo que pegarle más valillas que ellos a mí no tengo con sangre con sangre fría no es más tío todos aquí que hijo de puta en nota cabrón música de fibra y voy a ir volando eso es bueno eso es bueno puede ser mejor poner el punto rojo perfectamente ¿eh? o esta gente también son equipos que puede ser también que pena que pena tío pueden ser de esta gente equipo perfectamente porque el Héctor y el KS he jugado yo muchas veces con ellos juntos siempre no me extraña a mí por lo menos lo mato 9 kills este mapa se me da mal este mapa es decirlo que este mapa se me da muy mal o también esta gente está muy bueno pueden ser mira como como disparo yo antes y me mata es en plan hola ve probando cosas hasta que encuentres una que te venga bien ya pero claro por eso estoy probando con esta esta clase así madre mía los dos a la B tío es que es flipante quiero ver la repetición madre mía tío conjeada me pegan algunas veces los nota oye te digo tengo que gastar el cargador entero tengo que gastar el cargador entero si no no los mato está ahí mira tío es que mira lo que me hace el nota ¿sabes? que es en plan hola creo que lo tienes en menos velocidad de apuntar a sprintar ¿cómo? nos han matado ¿no? posible tío voy súper súper mal es que es imposible tío es que hay varios tipos de velocidad de apuntado que hay varios tipos de velocidad de apuntado que cojones mando dispuesto de entrada de de apuntada nada no te preocupes está bien tampoco van con mucha mucha paja los nota lo que pasa es que yo creo que son equipos por eso van así también una recuperación estaría bien por la espalda otra vez depende de los accesorios claro yo creo que depende de los accesorios que tenga puesto antes me he puesto míralo tío mira a cuánto lo he dejado lo he dejado mira a cuánto lo he dejado tío es que no puede ser normal tío tiene que ser la mira que apunte más lento pero es que igualmente que me esponjean demasiado los nota ¿sabes? ya te digo me mató con la pistola ¿sabes? siempre se me queda una bala yo no entiendo el porqué vamos cago los muertos tío en la conexión vamos tengo que tener una prisión de cojones de dar siempre en la puta cabeza ¿sabes? porque otra cosa es que no me queda otra vamos disparar todo el rato en la cabeza y ahora no me ha esponjeado ahora del tirón la ha entrado vamos a venir por aquí el parguel a este cambio el cargador último cargador estamos perdiendo Charlie atención el UAU controlamos dos objetivos el enemigo es el segundo Charlie perdimos Charlie vas a tu primero ay por la espalda el sensor siempre te quita quita alcance si eso si es verdad a ver ahí no viene ahí no viene nadie van todos con fantasmas con la clase de fantasmas pero todos igual que yo es la que todo el mundo va a jugar ahora vamos yo te lo digo que hambre te quilla el carajo primo la madre que te parió tengo arriba abajo esta gente se hablan tío esta gente mira esta gente se hablan tío porque son equipos o algo yo te digo un par de ellos serán equipos porque sin sentido alguno que haya matado así vamos no te digo ya más o menos va entrando bien las vagas no tiene sentido nada 25 kills chicos como haces el dolphin dejando mantenido el botón de hacer el deliciamiento no me gusta el subfusil al final me gusta más me gusta más como estoy la verdad supongo que no no tendré no tendré los accesorios buenos por así decirlo creo yo así que bueno vale 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 pues vamos a hacer la última partida creo yo vamos a meternos filtros vamos a ponernos a duelo por equipo por aquí vamos a probar ya por último vamos a quitarle esto y le vamos a poner la de cinculata esta a ver que tal va vamos a echar un par de partidas a duelo por equipo probando esto y listo vamos a darle un par de partidas chicos y terminamos quién está jugando ahora mismo ah mira Manolín Poco Bondi ah bueno esto no está bueno a ver si empieza molan los operadores si están chulos tío molan la verdad que sí ay mira llevo 6 horas tío parece que este hoy me faltan una una hora y 40 minutos para hacer las dos horas y parece que he hecho una jornada laboral ¿sabes? para mí que gana lo mismo para mí que gana lo mismo rapa que el scoop que sí que he tenido 30 mil seguidores mi hijo de puta y les acaba sacada la minigam no es notar madre mía lo tengo aquí mientras que empieza la partida por dios las paredes si hay algunas paredes que no funciona bien ya te digo debería de de funcionar un poco tío el tema de atravesar ¿qué tal Santi? si me ven ahí por aquí ¿cómo estamos? flipa tener tanta gente que locura ya ves uy te iba a disparar madre mía pues sí tío la verdad que mola tener mucha gente para que no nos va a engañar esta es la ventana con la espada tío ¿sabes quién es P.K.Movic? sí claro sé quién es sé quién es ese hombre lo suyo sería matar a alguien pero todavía no ha matado a nadie madre mía ya ve no puede ser tío puta vez por las palas es otra leyenda de Codo en YouTube claro sí sí lo que pasa es que a ese tío lo he visto poco la verdad lo conocí más antes esto tiene muchísimo retroceso esto no vale la mía la explotada que me están pegando los notas están ahí los capullos joder ¿y de qué lo conoces? de eso de ver vídeos en YouTube de ese hombre ¿te imaginas que llegué a atravesar esas paredes? ¿mataré a alguien tío? hombre menos mal he matado a alguien pero esto se mueve esto se mueve una barbaridad no puedo jugar con esto armamento el cañón era este este no no puedo no puedo hacer mucho tío sin culatas ahora sí ahora mejor tengo atrás a uno lleva seis horas de directo así como si nada entre pecho y espalda ya ves casi hago una jornada laboral ¿sabes? nadie por aquí nadie ahí por las palas tío me cago en la puta joder me están pillando a todo el mundo por las palas no veas se nota que la gente está jugando ahora mucho más que está cogiendo el truco hostia tío no me jodas que estás campeando bueno ese sitio no me gusta tío como la gente campea tanto ah nice yo he visto y no te voy a disparar ahí tío yo te paro también ahí una 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 me ha hecho que cojones hostia que uy yo he entrado de lleno madre mía no puede ser tío ay este tío ha fallado muchas balas joder tío pero por qué te campeas tanto ahí hermano por qué campeas tanto ahí bro me gustaría saberlo tío hoy te iba a disparar qué buena me puede aparecer ahí o ahí yo te cubro asómate asómate va a aparecer ahí enfrente bueno ha aparecido en el lado que no era vale están con los radares contra que no vean ahí tiene que haber gente seguro vos chaval vaya compa era mi compañero no es un enemigo eso es un señor bueno un señor enemigo no un cadáver vale ahora ha terminado va a terminar el contra fallado muchas balas no es quiero dispararle antes para tenerlo mucho más controlado la verdad están ahí se acaba de tirar hay otro ahí me voy la delantera pero no le llevamos bala me cago en la puta voy a tirar esto aquí ah termina la partida 13 kills chavales vamos a jugar la última partida creo que está bastante bien 6 horas y media de esto yo creo que está guay ahora haré un alojamiento si queréis bichear estoy viendo que está Manolin en directo así que ahora pasaré a él vamos a echar la última partida si queréis munición penetrante vale mapa duro por equipos en el mercado las almas en la ciudad de méxico pinche let's go chicos ha ganado el cadiz al valladolid última partida cariño e ya claro que no puede ser última partida ya cari ya te dejo en paz venga let's go ganamos la partida o no si viene de ahí hay que cerdo hay un sitio y los voy a enseñar un sitio chavales en este mapa que es una puta mierda y espero que lo corroboréis ahí arriba en esa ventana una mierda espero que lo quiten vaya espune vaya reventada no vaya reventada me ha pegado el hijo de puta tía me ha hecho ahí arrelo raro ufff bob esponja bob esponja está ahí ojo al dato venga ya hombre nos vemos tío tengo mucho sueño nos vemos rapita un abrazo enorme tío descansa chico vaya reventada me pegan los notas eh vaya reventada me pegan los notas que ni los vuelo no me gusta más con silenciador este arma me gusta más con silenciador las cosas como son me gusta mucho más con silenciador veinte millones de putas veces veinte hijos de puta voy a dar portátil que pena asistencia vale osche tío me tira la aturdidora justamente en el momento será cabrón hijo puta la pala la pala dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío ese hombre ahí dios mío de mi vida de ese hombre por favor por favor pero por qué no te mueres tío como esponjean como esponjean tira el novio para que la vea flipante eh yo estoy flipándolo tío como me están matando las notas pero eso es que no te lo crees ni tú socio seis kills no te digas no llega a haber matado vamos joder venga vamos uff se me ha hecho daño eh pica la oreja que asco de tío macho no es verdad moverse un poco me matas desde lejos tío el de más lejos es el que me mata a mí te come tú eso bro te come tú eso bro no es verdad ni uno me quiero matar a uno y no me doy ni uno me quiero matar a uno lo mismo se me llega por qué y no me parece ir y no nos metals y hagan que qué por aquí no oye me ha asustado de puta donde están tío es ecojonante 12 chicos madre mía pues aquí lo vamos a dejar yo creo que lo vamos a dejar aquí está bastante bien uff madre mía de mi vida bueno chicos aquí tenéis mis 5 horas jugando a a cada último de warfare como nada chicos muchísimas gracias a todos por estar aquí por pasarse se agradece muchísimo y nada hasta la próxima un abrazo Santi por estar aquí por pasarte también a saludar tío y muchas gracias rapita vamos a hacer un alojamiento a ver si 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 puede ir vamos a hacer a este hombre alojamiento a Manolin y nada nos vemos hasta la próxima chao